Muy buenos días, estimados amigos y amigas, nos encontramos hoy en la jornada final de esta visita territorial que hace parte del quinto encuentro de desarrollo humano sostenible y turismo rural. En esta oportunidad nos encontramos desde el Berrio Cantón de Turrialba, en donde en conjunto con diversas autoridades locales y de la Universidad Estatal a distancia acá, desde la Casa Turire, estaremos compartiendo y analizando algunos aspectos relativos al turismo rural. Hemos tenido una muy agradable experiencia en esta gira territorial, empezamos por Liberia, nos hemos movido al Pacífico Central y hoy dichosamente estamos en el bello Cantón de Turrialba. Precisamente y con la finalidad de darnos la bienvenida, contamos acá con las autoridades locales del Cantón. En esta oportunidad nos acompaña don Luis Fernando León, alcalde municipal del Cantón de Turrialba, a quien le damos la bienvenida y a quien escucharemos como parte de esta jornada. Adelante don Luis Fernando, bienvenido, bueno en realidad la bienvenida nos la da esta a nosotros, porque ustedes son los turrialbeños, nosotros contentos de estar por acá, pero también contentos de contar con su presencia acá. Muchas gracias don Vladimir, doña Mirla, doña Eliana, bienvenidos al hermoso Cantón de Turrialba. Estamos muy contentos de ser una estación más de este bello programa también, en donde esperamos que el ratito que vamos a tener se pueda, podamos tener un espacio rico de ideas y de experiencias que hemos tenido durante los últimos años en, no solamente en Turrialba, sino en Turrialba Jiménez, entendiendo de que el enfoque de desarrollo territorial va más allá de una delimitación de un cantón, sino a un territorio que comparte una serie de características que nos hacen homogéneos, tanto en la parte geográfica, nuestra población, nuestra cultura y que al final incide definitivamente en actividad turística. Durante los últimos años Costa Rica ha hecho una apuesta ante el mundo, tratando de promoverse como un turismo verde, un turismo que tiene una oferta muy variada y Turrialba no escapa de hecho. Turrialba Jiménez, estamos hablando de un territorio que está, que tiene una condición agroclimática muy, muy, muy subgéneris en el país, va de 200 metros a 3.400 metros sobre el nivel del mar, eso nos permite tener 8 microclimas y por ende también tener una serie de, o una variedad de destinos turísticos muy variado y eso nos ha hecho posicionarnos dentro del mapa nacional como un destino, un destino modelo. Esto es lo que también dio paso a que sea Turrialba Jiménez, el primer, el primer territorio en tener un plan integral de destino turístico, en donde hemos entendido ya muchos años, pero lo hemos logrado plasmar ahora por medio de una estrategia, de que lo que el territorio nosotros ha tratado de plasmar es una estrategia en donde estamos vendiendo una experiencia. La gente está viniendo a este territorio por una experiencia baseada en atributos que tienen que ver mucho con el turismo rural comunitario y quiero iniciar acá para hacer una distinción de conceptos de lo que es turismo rural y turismo rural comunitario. Turismo rural lo podría efectivamente realizar cualquier firma o cualquier grupo privado en cualquier comunidad rural del mundo y eso probablemente vaya a generar riqueza, pero no estamos seguros si iba a dejar una distribución de la misma de alguna manera equitativa en un territorio. Y esa parte ha sido la propuesta de Turrialba. Turrialba ha tratado de integrar por medio de sus representantes cámaras, pequeños empresarios, gobierno local, el gobierno central que ha tratado de articularse también con nosotros para poder mantener un modelo en donde se pueda generar esa riqueza de manera muy distribuida con todos los actores del cantón. Y ahí es donde radica la diferencia entre el turismo rural y el turismo rural comunitario. Entonces estos dos aspectos de inicio me parece muy importante tenerlos sobre el mapa, ¿verdad? Como el estado del arte de que eso es lo que ha contribuido en gran parte de Turrialba. Desde la parte alta del volcán Turrialba, que es donde tenemos los 3.400 metros y tenemos un ícono como el volcán Turrialba, hasta comunidades como Mollejones, que tienen un modelo de turismo rural comunitario muy vinculado a la asociación de desarrollo, muy vinculado a su centro educativo y en donde también se han articulado con una área de conservación muy cercana a la cuenca del reventazón, en donde han logrado conservar varias de sus especies y en general de su flora y su fauna. Y eso ha logrado también lograr traer una parte del turismo a vivir una experiencia y aprender un idioma. Entonces nosotros yo creo que, por cierto lo discutimos hace algunos días con el sector, de que ante la situación del COVID y ya es un tema en sí, en cada una de nuestras discusiones, creo que amanecemos con COVID y anochecemos con COVID y eso es algo que definitivamente nos tiene que poner a pensar porque ya es una realidad, es una realidad con la que vivimos y entonces debatíamos sobre el modelo de turismo que hemos tratado de promover en Turrialba y si la ruta que hemos, y cuando digo vemos, es porque se ha hecho de manera muy participativa, era la correcta. Y efectivamente yo creo que es la correcta porque lo que se ha apuntado es en trabajar un anillo vinculado con la inversión pública en infraestructura o ejes, por decirlo así, vinculado también a estas experiencias, las que teníamos ya consolidadas y algunas que vienen consolidándose y se convierten ahora en un atractivo muy grande para el turismo nacional. ¿Como cuáles? Por ejemplo, tenemos una ruta de cataratas en donde estamos teniendo mucho flujo del gran área metropolitana a venir a ver las trillizas, a venir a ver la muralla, a venir a ver la catarata de Aquiares, por mencionar tres ejemplos. En donde la gente viene y puede vivir una experiencia de un día, dos días y después se traslada a ver la gran área metropolitana en donde pueden estar con todas las medidas de distanciamiento en un lugar muy cercano a 65 kilómetros de la capital. Y eso definitivamente ha permitido que varios de nuestros empresarios hayan logrado sobrellevar su actividad en medio de una pandemia. Lo cierto es que la apuesta y lo que vienen trabajando mucho del sector empresarial es trabajar primero sobre algunos de nuestros íconos. ¿Cuáles son de nuestros íconos? El volcán Turrialba, el río Pacuare, algunas actividades de turismo y aventura. Pero paralelamente nos hemos dado cuenta de un proceso muy rico de identificarnos como territorio, que tenemos aspectos, por ejemplo, como el cultural, que viene a darle un valor agregado a lo que ya teníamos. Turrialba es una comunidad por su tipología de suelo, de sus usos de suelo y por su población muy variada. Podría decir que es una de las más variadas del país. Turrialba tiene una cultura afrodescendiente, tiene una cultura también que estuvo muy amarrada a italianos y a chinos. ¿Por qué? Porque tuvimos una historia muy arriesgada a lo que fue el tren. Y eso nos permite tener una variedad muy rica que el turista, tanto nacional como extranjero, valora. El otro aspecto es que cuando realizamos, o se realiza un análisis por parte de las diferentes organizaciones, nos damos cuenta que es uno de los dos territorios a nivel nacional que tiene los 14 productos identitarios del país. Desde el maíz hasta el arroz, hasta el queso, hasta el café. Y eso nos logra posicionarnos de manera ventajosa ante el resto del territorio, porque ya no es venir a tomarse un café. Es poder tomarse un café de altura o un café de bajura. recogerlo, tomar la uva, como decimos popularmente, en el campo, y vivir esa experiencia que no le estábamos dando el valor agregado a nivel nacional y también a nivel local. Y también posicionar algunos productos que sí ya por ellos solitos tienen una ventaja con el resto del ismo. Ejemplo muy claro, el queso Turrialba. Único producto con certificación de origen en toda Centroamérica. Entonces, hemos tomado esos aspectos como puntas de lanza. De hecho, con el queso hemos hablado de tener una ruta del queso en donde la persona pueda venir a conocer cómo es que se hace el famoso queso Turrialba, que ahora hablábamos y bromeamos fuera del programa. Pues efectivamente, esos son muchos de los aspectos muy, 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 muy propios del territorio que hemos tomado como punta de lanza en esta nueva propuesta o este nuevo replanteamiento del territorio en lo que tiene que ver con Turismo Rural. Uno de los aspectos más importantes acá, yo creo también, es cómo nosotros hemos entendido que el modelo al que queremos aspirar tiene que ir muy ligado con aspectos de sostenibilidad, del cuido de áreas protegidas y de incluir a las comunidades. Y esto, como gobierno local, yo lo he tenido muy claro. Hemos tenido modelos cercanos al Pacífico que creo que de alguna manera han sido excluyentes de su misma población. Y les excluyen, inclusive, servicios básicos. Y lo hablaba con algunos de los desarrolladores de proyectos grandes en la provincia de Guanacaste para ser más concretos. Me lo decían, ustedes tienen una oportunidad hermosa de que eso pueda ser muy inclusivo. Y creo que la travesía ha sido la correcta. Porque hemos tratado de integrar a las comunidades y hacerles ver de que ellos son poseedores con nosotros de esta riqueza. Por ejemplo, a mí me alegra ver mucho a un monumento arqueológico guayado, que es el único monumento o el monumento más grande del país tomado por sus pobladores de guayado y colonias guayado. Y que quieren explotar esto con una visión, no solamente de lo que es el monumento, sino también de sus áreas protegidas, aledañas, del cuido de la flor y la fauna. Ayer me encontraba cercano a la zona de Mollejones y de Pacayitas y tuvimos un tejón sobre una nueva carpeta asfáltica a 20 metros de donde me estaban realizando una entrevista. Y me decía el señor, buen campesino, es que aquí nos reamos los bichos. Y nos reamos los bichos es que no andan persiguiendo y entendieron de que parte del modelo exitoso de integración de las comunidades se basa también en cuidar nuestra flor y nuestra fauna. Entonces, en ese aspecto yo creo que hemos trabajado muy bien. Hay un elemento paralelo, y lo conversaba también con doña Mirla, que tiene que ver específicamente con infraestructura. Somos un territorio muy grande, más del 52% de Cartago, y le hemos solicitado a las autoridades de que el modelo de expansión, por ejemplo, lo que es el proyecto de fibra óptica, tiene que ser invasivo, para que logremos tener un modelo más exitoso del enfoque que le estamos dando al turismo. Como lo conversaba ahora con doña Iliana, fuera de micrófonos, ya es, como llaman nuestros amigos del norte, un must. No es algo que puedo tener en la mesa y en pensar que si lo tengo o no lo tengo. Necesito tener buena conectividad. Entonces, ese es un aspecto que hemos venido trabajando para brindarle la garantía al turista de que está llegando a un territorio que además de las características que acabo de mencionar, tiene muy buena conectividad. Y sabemos que el invertir en infraestructura es uno de los mejores aspectos que puede tomar en cuenta el gobierno local y el gobierno nacional para generar empleo. Y el otro tiene que ver definitivamente con el resto de infraestructura, la vial, los acueductos. Tenemos un modelo de acueductos y dichosamente vimos un territorio con mucha recarga acuífera y eso nos permite tener una de las otras garantías que el mundo ya no solamente requiere para una actividad turística, sino para una actividad de cualquier tipo, que es tener recurso hídrico no solamente en abundancia, sino en calidad. Y paralelo a ello, hemos diseñado al menos desde la municipalidad un plan quinquenal de mantenimiento de la infraestructura vial que en parte va muy vinculado al desarrollo, al apoyo de esos íconos que mencioné ahora en turismo, volcán, monumento, río, pero también generando rutas, tanto en asfalto como en lastre, de muy buen estado para acceder a una catarata, para acceder a un agua termal. Y eso lo que queremos es dárselo a la comunidad para que sean ellos quienes generen riqueza y oportunidades a partir de esta inversión del Estado. Porque yo lo he debatido también en muchos espacios, tengo muy claro de que el Estado tiene que estar en función del sector privado para que sean ellos los que generen riqueza, amplíen sus operaciones y le den oportunidades a la comunidad. Entonces tenemos, para tomar una vez más el ejemplo, por ejemplo tenemos una asociación de guías liderando todos los tours en Guayao. Tenemos una familia en Santa Teresita de Turrialma, en donde desde la madre, el padre, hasta el hijo pequeño están integrados en un modelo familiar para llevar a las familias a una de las cataratas más hermosas, llamada Caño Seco. en donde hay otro actor de la comunidad que es el que rinda la alimentación. Entonces eso quiere decir que el concepto y la idea ha permeado en las comunidades. Y eso creo que es otro de los elementos muy relevantes dentro del modelo. Nada hacemos la academia, las entidades estatales, e inclusive un sector privado, solamente un sector y exclusivo, entendiendo el modelo, si no logramos de que esas ideas sean llevadas a las comunidades y que ellos las adopten para desarrollarlas. Y eso creo que es en parte lo que también se ha buscado, trabajar y hacerle entender a la comunidad en relación al tema de la sostenibilidad, el cuido de nuestra flora y la fauna y en apoyarnos entre instituciones. SINAC, por ejemplo, ha articulado mucho con la comunidad haciéndoles entender el valor agregado que tiene el cuido de estas áreas protegidas. Turrial va desde el área que va hasta Tapantí y también llegamos casi a Siquirres y llegamos a la parte alta de Cartago. Entonces eso nos ha permitido definitivamente hacerle ver a la gente de que estos aspectos, como ya lo dije, son esenciales para que podamos generar nuevas oportunidades en modelos en los que tal vez no están acostumbrados porque están tal vez más acostumbrados a actividades meramente agrícolas. Inclusive la actividad agrícola en sí misma ha tomado una reconversión, entonces tenemos fincas en donde tenemos actividades agrícolas llevadas con un mariposario, tenemos actividades agrícolas que venden toda una experiencia desde un volcán y yo creo que aquí la academia y el gobierno tienen que jugar un rol muy importante ahora en los aspectos de capacitación que eso no lo teníamos contemplado en una nueva realidad y de la virtualidad y el cómo logramos promuernos nosotros en diferentes plataformas a las que estábamos acostumbrados para posicionarnos como territorio o seguir posicionándonos como territorio. Entonces lo cierto es que nosotros, yo al menos desde el gobierno local y desde la actualidad tengo muy claro cuál debe ser el rol del gobierno local dentro de toda esta dinámica, no es el ente que meramente tiene que decir yo lidero, tiene que ser algo en donde la gente entienda que el gobierno local tiene que ser un puente para que se materialicen muchas de sus iniciativas y en esa medida creo que el impacto va a ser muchísimo mayor. Sin duda alguna don Luis Fernando, agradecemos profundamente las palabras de don Luis Fernando León, alcalde municipal de Turielba que de esa forma nos da la bienvenida. Nos encontramos en Casa Turil, esto es carretera a la Suiza pero tras escuchar un poco la intervención de don Luis Fernando nos llevó de la mano por los distintos escenarios y los pisos altitudinales y las variedades y las potencialidades que tiene este inmenso cantonio en el contexto de la provincia cartaginesa en más de la mitad de la provincia de Cartago para el desarrollo de actividades turísticas. Así que nos posicionó por decirlo así, entre unos minutos vamos a tener otro posicionamiento, vamos a cruzar el océano y por la magia de la tecnología vamos a escuchar a uno de nuestros panelistas internacionales que de la madre patria nos va a pasar algunos tips y experiencias de toda esta dinámica importante que se puede implementar en el marco del turismo rural y sobre todo de las nuevas tendencias que a nivel global se están trabajando en la materia. Precisamente en este afán de incorporar a la academia muchos de estos procesos es que contamos hoy con la participación de la licenciada Mila Sánchez Barbosa quien es la administradora del Centro Universitario de la UNED acá en Turrialba a quien le damos la bienvenida a este espacio al igual que don Luis Fernando ya también estudia albeño entonces más bien ella nos da la bienvenida de nosotros pero le abrimos este espacio virtual para que nos comente un poco con respecto a la relevancia que esta temática tiene para el canton y particularmente para la UNED Muchísimas gracias Vladimir Muy buenos días extiendo el cordial saludo nuevamente al señor Luis Fernando León alcalde de la Municipalidad de Turrialba a la señora Milagro Rowe vicealcaldesa también de la Municipalidad de Turrialba a las autoridades universitarias que se encuentran enlazadas con nosotros en este momento a los expositores que también estarán durante este espacio y a todos los participantes que nos acompañan tutores estudiantes funcionarios organizaciones e instituciones y personas en general que nos siguen a través de las redes sociales por nuestro canal de YouTube de nuestra dependencia audiovisuales cuando comentábamos sobre la organización de esta actividad yo hacía un recuento sobre las participaciones que dichosamente tuvimos en encuentros anteriores que lograbamos presenciarlos directamente en San José los invitados los panelistas todas las experiencias que tuvimos en aquel momento eran desde la desde el gran área metropolitana desde la capital curiosamente con la complejidad de la pandemia tenemos la oportunidad de que estos encuentros estén llegando hasta las regiones propiamente hasta los territorios donde estamos enfocando ahorita un tema de tuidismo rural y podemos demostrar podemos decir con mayor propiedad desde nuestro cantón cuál es esa realidad que nosotros tenemos desde nuestro trabajo nuestro quehacer diario quería presentarles una imagen donde vemos cómo hemos tenido oportunidades de trabajar vinculado con diferentes instituciones con diferentes organizaciones y repito los comentarios de don Fernando como a través del gobierno local como a través de las universidades como a través de la institucionalidad llámese la que sea verdad aquí no se trata de solamente el esfuerzo de la academia se trata de el compromiso verdad y la vinculación de muchas instituciones que a nivel de región o de cantón debemos trabajar en conjunto para lograr dinamizar y desarrollar todo este tema de turismo que nuestros nuestras personas en Turrialba quieran desarrollar en la imagen pueden ver una estrategia de desarrollo que se ha venido trabajando para la economía local que lo que busca es transformar y respetar la identidad local y la vocación productiva de los territorios para mejorar justamente la calidad de vida de los habitantes pertenecientes a estos cantones en el caso nuestro de Turrialba Jiménez y fomentar además la equidad social un poco lo que nosotros desde la institución también tenemos que velar es esta inclusión ante los retos que estas personas deben realizar para poder alinearse o equipararse en cuanto a lo que la a lo que la la visión país les pide para formar parte integrarse en una comunidad desde sus emprendimientos o el desarrollo de turismo rural a partir de este proyecto las comunidades se empoderan por medio del trabajo en equipo y la creatividad con un cambio de visión para encontrar la riqueza de cada lugar y aquí me detengo porque creo que es realmente importante pensar en la identidad que cada comunidad tiene don Luis Fernando lo mencionaba también verdad ese arraigo ese conocimiento que las diferentes poblaciones tienen uno llega a Santa Cruz y es una realidad completamente la de Pacayitas llega a Mollejones y es una realidad completamente diferente porque sus productos su desarrollo su identidad es muy propia de cada una de las comunidades aquí podemos ver también en la siguiente imagen que cuando se forma este proyecto donde se trabaja en conjunto el cantón de Turrialba Jiménez inicia a partir del 2015 y se inicia con sesiones de trabajo donde hay talleres se ponen evidencia las limitaciones y las potencialidades que tienen los diferentes cantones y vemos ahí como a través de un comité local constituido por el INDER por Ministerio de Agricultura y Ganadería los gobiernos locales la sociedad civil y la agencia para el desarrollo local por ejemplo que es una de las agrupaciones también que trabaja de la mano con todas esas instituciones se logra avanzar muchísimo en todo lo que cada una de las comunidades de los cantones puede representar saliéndonos ya de este tema quisiera abordar un poquito para no extenderme mucho la experiencia que desde la institución nosotros hemos tenido en el tema de emprendimientos don Luis lo mencionaba nuevamente muy claro porque creo que para poder llegar aquí verdad este ha sido un ejemplo la organización la planificación las limitaciones que creo que se convierte en un reto para todas las las comunidades en los cantones es un reto a nivel país el tema de la infraestructura el tema de la conectividad definitivamente ha sido uno de las de las limitantes un poco más fuertes para las comunidades cuando nosotros logramos tener los cursos los talleres las capacitaciones para este tipo de emprendimientos nos damos cuenta que muchas de las personas por más intentos por más esfuerzos que logran tener siempre hay una limitación verdad en cuanto a conectividad que si bien es cierto verdad como les digo es un reto al que debemos enfrentarnos con todo este post COVID que queremos este dejar aquí plasmado sobre la mesa cuáles son esas oportunidades y cómo vamos a trabajar en adelante a nivel interinstitucional vinculándonos todos cuando entramos nosotros a las comunidades por ejemplo con algún proyecto siempre decimos sobre la mesa quiénes somos las instituciones que tenemos que estar quiénes somos los que debemos asumir el compromiso en un distrito X con una población X en el momento que no estemos todas las instituciones el proyecto se nos cae porque no puedo asumir yo si soy si mi visión es academia si mi visión es formación es educación no puedo estar resolviendo un tema que le compete a otra institución por decir el instituto de costarricencia y electricidad verdad entonces creo que si hemos logrado una socialización una reflexión importante un compromiso más allá verdad de cada institución sino como comunidad de cómo estar presentes los que tenemos que estar porque repito esto no es un trabajo como lo decía don Luis solo del gobierno local solo de una institución universitaria sino que yo creo que ya esto va más allá de lo que debemos asumir todos en una comunidad y además de esos emprendimientos que tenemos en diferentes distritos si me interesa enfocar un poquito también lo que es el tema cultural verdad la socialización que hemos tenido en el caso de Turrielba específicamente con las poblaciones indígenas que es un un tema de todos los días para nosotros de mucho aprendizaje de mucho enriquecimiento porque el foco digamos que ellos tienen para el turismo es completamente diferente al que lo podemos ver nosotros desde la cultura occidental ellos mencionan que sí verdad que definitivamente ellos pueden ser parte de la reactivación económica del turismo pero que no son como dicen ellos no se trata de venir a turistear no se trata de venir a ver la montaña por ver la montaña a ver la vegetación y las zonas verdes por verlas todo tiene un sentido completamente distinto todo tiene un significado completamente relevante y diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados si partimos por ejemplo del artículo 76 de lo que nos dice la constitución política de cómo hemos pasado a ser una sociedad pluricultural multicultural ellos dicen entonces abramos las barreras de las mentes verdad abramos los pensamientos e involucremos a este tipo de turismo de una manera responsable dentro de las analogías que nosotros conversamos con ellos y los sacamos siempre a relucir es por ejemplo que ir al territorio indígena tiene todo un sistema de aprendizaje es como ir al cine mencionan algunos de ellos verdad a ver una película en 3D y no ponerse los lentes si no hacemos eso no vamos a lograr dimensionar lo que esa imagen nos quiere proyectar es exactamente lo mismo que ellos mencionan no es lo mismo ir a sentarse a ver el río Chiripó que ir a sentarse a ver el río Pacuare entonces es es un tema realmente muy enriquecedor de fondo que definitivamente como les digo como universidad en ese sentido sí propiamente quisiera dejar muy en evidencia verdad cuál es la responsabilidad que tenemos en ese tipo de turismo y como les decía ellos mencionan que si puede ser una posibilidad de reactivación en el turismo siempre y cuando este no vaya en detrimento de la cultura y más bien se base en un eje transversal donde el saber y el aprender sea lo más importante para esas comunidades así es que bueno así cierro un poquito mi participación para no interrumpir el espacio de los especialistas los expositores que realmente vienen a hablarnos ya con total conocimiento sobre lo que tenemos en este territorio y muchísimas gracias por la invitación no no más bien muchísimas gracias doña Mirla por sus palabras y sobre todo porque nos da un contexto general del trabajo que viene desarrollando la universidad en el territorio particularmente en este caso en el territorio de Turrialba y sobre las potencialidades y particularidades una especial referencia que usted hace a la temática indígena y cómo debe ser abordado desde la perspectiva no sólo de la universidad sino también del tema que nos convocó y que es el turismo y particularmente el turismo rural comunitario adicionalmente para tener esta sesión de apertura el cierre de esta apertura nuestra tercera jornada a nivel territorial de esta quinta jornada de turismo de desarrollo humano sostenible y turismo rural vamos a escuchar las palabras de la licenciada Iliana Garita González quien es la coordinadora de la carrera de gestión turística sostenible adelante doña Iliana bienvenida que ha estado todo este recorrido junto con nosotros bueno buenos días muy buenos días don Fernando doña Mirla para nosotros es un gusto poder brindar estos espacios para que reflexionemos el encuentro de desarrollo humano y turismo sostenible nace con la idea con el objetivo de buscar precisamente esos espacios de análisis en temáticas relacionadas con el turismo sostenible que sean acordes con el contexto que estamos viviendo año a año que más oportuno que en este momento debatir un poco sobre esa reactivación del sector turístico en esta etapa post-COVID y no pensando en el post-COVID en el que se va a dar cuando ya pase sino el que se está dando desde el momento en que inició esta pandemia pero también quisimos enfocarlos este año basándonos en la temática que la Organización Mundial del Turismo brinda para la celebración del Día Mundial del Turismo que es en una semana unos días más que es turismo rural y desarrollo desde esa temática estamos enfocando la reactivación del turismo a través del turismo rural no como una afirmación no como una pregunta sino como un espacio de reflexión puede ser si puede ser o no puede ser o que necesita para hacer una posibilidad de reactivación donde Fernando nos hace un recuento sobre la parte de características que presenta el territorio mucho de lo que buscábamos cuando iniciamos la planificación de estos espacios es precisamente conocer las realidades y enfocar una temática desde la realidad del lugar que no es lo mismo que tenerla desde la realidad del área metropolitana u otra y también el trabajo que venimos realizando tanto las carreras como en conjunto con los centros universitarios la idea siempre es tener ese vínculo esa vinculación entre instituciones como lo mencionaba doña Mel aquí el 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 aspecto del turismo rural toma una un matiz importante cuando nos damos cuenta de que hoy por hoy a nivel mundial todo el sector está buscando esa reactivación hay indicios ya mundiales y nacionales de que se va a comenzar a dar y ya se está comenzando a dar a través del turismo nacional un turismo nacional que muchas veces hemos tenido relagado y olvidado ahora por años pero que ahora toma importancia en este contexto posteriormente posiblemente el turismo un poco más regional y poco a poco se va a ir integrando ese turismo internacional conforme de alguna manera vaya tal vez no volviendo porque yo considero que volver volver no vamos a volver a tener la realidad que teníamos antes pero integrándose ese turismo internacional a esta realidad pero hoy por hoy tenemos una región compuesta por básicamente dos cantones Turrial B. Jiménez que presenta ciertas características que ha venido trabajando en una planificación inclusiva participativa de lo que es turismo ha venido trabajando con instituciones a nivel nacional en la parte del programa de destinos turísticos se ha venido trabajando desde muchas áreas en potenciar espacios se mencionaron varias cosas muy importantes se mencionó digamos que ya esa planificación ya se había venido trabajando en algo sin embargo tal vez el turista o la preferencia del turista en ese momento sobre todo digamos nacional iba mucho orientada al turismo sol y playa a otras cosas ahora varía completamente la percepción ahora en un contexto de emergencia sanitaria las personas quieren espacios más vinculados con la naturaleza espacios donde se puedan sentir más seguros donde se puedan sentir menos aglomerados ¿verdad? entonces se nos presenta un panorama ideal ideal en el sentido de la oportunidad de ver y buscar esa captación de esa población estamos a escasos 65 kilómetros de San José a escasos 40 kilómetros de Partago con distancias muy cortas que pueden comenzar a ofrecer la parte de recorridos cortos pero también ahora necesitamos tenemos otros retos por delante tenemos la parte de infraestructura que se tocó no solo va en la parte de infraestructura vial va en la parte de conectividad que tocó doña Mirla yo quiero hacer todo desde aquí quiero poder meterme quiero tener un app que me diga tal vez esa ruta que puedo hacer de cataratas que me dé información información que antes accesaba a través de medios escritos prochures y cosas ahora tengo que tener la de otro pero eso significa que en la catarata yo pueda tener acceso a conectarme a este aparatito que hoy por hoy yo confío en él porque yo sé cómo lo toco yo sé dónde lo pongo yo sé cómo lo limpio verdad entonces todo eso nos genera un reto enorme y nos genera otro reto también el ver las capacidades y competencias que necesitan las personas que están laborando en este momento que no son las mismas que tenían que tener desde la academia nosotros les brindamos una serie de conocimientos habilidades competencias que van desarrollando a través de la carrera pero hoy por hoy tenemos que enfocarnos también en otras más porque conversábamos en otros espacios de estos donde decíamos que de la importancia de que el que antes yo tenía antes un recepcionista uno de estos uno de estos uno de estos entonces tenía 10 colaboradores 15 colaboradores 20 colaboradores con esta realidad tuve que eliminar por decir un término muy drástico pero así fue o suspender temporalmente y después ya finiquitar a algunos colaboradores y después reabro y aquí me voy a dejar si antes tenía 20 y ahora solo puedo tener 5 me voy a dejar a los 5 versátiles a los 5 que pueden hacer casi de todo entonces necesitamos generar esas nuevas competencias esa nueva versatilidad sin llegar a precarizar el trabajo que también es otra de las temáticas ¿verdad? pero bueno vemos como todo es un gran reto entonces igualmente como dejo Mirla para no quitarle el espacio a los expositores que vienen y que van a debatir y analizar sobre este tema yo quiero terminar dándole un especial agradecimiento en esta última jornada que cierra el marco del quinto encuentro de desarrollo humano y turismo sostenible a los centros universitarios que nos brindaron esa apertura también para venir a estos territorios y desde los territorios analizar estos espacios al centro universitario de Liberia al centro universitario de Rotina y muy en especial al centro universitario de Turrialba donde la planificación del espacio tampoco es de la noche a la mañana es todo un trabajo que se viene realizando dar el el especial agradecimiento a personas como don Fernando que tuvimos en este espacio en otros en los otros espacios regionales que también tuvimos personas de la localidad representativas que nos vienen a hacer ese ese panorama de la situación y ver problemáticas fortalezas y debilidades de cada una de las regiones entonces de verdad nuestro más sincero agradecimiento por dedicar este tiempo para venir a hablar sobre estos temas y a todos los expositores nacionales e internacionales que nos están brindando digo nos están porque todavía estamos en este proceso ese punto de vista que después nos va a dar la posibilidad de hacer un análisis global desde muchos desde muchos aristas entonces de verdad como carrera muchísimas gracias por por apoyarnos en estos espacios que sabemos complejos actualmente verdad pero que logran ahondar en un tema que a todos nos interesa poner a trabajar a la gente y parte de poner a trabajar a la gente en la actividad turística como actividad económica da esa posibilidad tenemos que aprovecharla y ver a ver cómo seguimos con aspectos culturales potenciando aspectos que tal vez antes no veníamos pero que así es entonces muchísimas gracias a todos estudiantes graduados autoridades por estar siguiendo cada uno de estos espacios son para ustedes empresarios que puedan tomar desde estas ideas lo mejor para ir generando nuevas opciones para cada una de las personas que se encuentran en la actividad turística hoy en especial desde Puglielmo muchas gracias agradecemos profundamente a doña Iliana por su intervención y en particular por esa serie de retos y desafíos que nos plantea en cuanto a la actividad turística sostenible en el marco de pospandemia y precisamente las palabras de doña Iliana nos sirven de muy buen preámbulo para nuestra primera conferencia en donde por la magia de la tecnología vamos a cruzar el Atlántico y nos vamos a interconectar con don Claudio Milano quien es director de la Escuela de Turismo y Hospitalidad de la Universidad Autónoma de Barcelona aprovechando esta diferencia de aproximadamente ocho horas que tenemos con respecto a Barcelona vamos a establecer la conexión respectiva con don Claudio en primera instancia les cuento de algunas de las calidades de don Claudio don Claudio es doctor en Antropología Social y Cultural por la Universidad Autónoma de Barcelona actualmente es profesor titular en la Escuela Universitaria de Turismo Hostelea que es un centro adscrito a la Universidad de Lleida además es profesor asociado en el Departamento de Antropología Social y Cultural de la propia Universidad de Barcelona es director del Centro de Investigación de Inmulgación e Innovación Turística y Vituro Hostelea y además es el director del Máster Universitario en Destinos Turísticos Sostenibles y Planificación Turística Regional Dentro de los múltiples trabajos con los que cuenta don Claudio se encuentran el análisis antropológico del turismo y fenómenos particulares relacionados con la saturación turística en entornos urbanos y rurales además de los intereses turísticos en particular la conferencia que vamos a establecer hoy con don Claudio se denomina realidad la realidad de las posibilidades de reactivación en las regiones periféricas en el turismo post-COVID así que estamos estableciendo la conexión respectiva don Claudio muy buenos días acá en Costa Rica buenas tardes por allá en España espero que se encuentre bastante bien un gusto en escucharles estamos acá desde Turrialba un bello cantón ubicado hacia los extremos del valle central de Costa Rica adelante don Claudio muy buenos días muchísimas gracias por la invitación al quinto encuentro de desarrollo humano y turismo sostenible con esa temática tan importante y tan candente en ese momento sobre la mesa de los académicos profesionales sector público y estos nuevos retos que se presentan en esa época tan difícil tan complicada de ese sector que tanto nos gusta y en el cual seguimos trabajando desde diferentes países para la reactivación de la movilidad internacional empezaré con mi presentación nuevo reto para la sostenibilidad del turismo rural como se me presentó mi nombre es Claudio Milano soy director de LIDITUR el centro de investigación divulgación e innovación turística de Ostelea Tourism Management School en el mismo centro soy director del máster en destino turismo sostenible planificación turística territorial así mismo soy también profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona realmente mi idea hoy es compartir algunos retos pero antes de empezar quisiera remarcar y compartir algunas de los trabajos académicos consultorías recientes que también alimentan la presentación de hoy en día hace ya unos cuantos años vengo trabajando en el en el contexto de turismo rural sobre todo en América Latina en países como Brasil por ello mismo en el 2016 publicamos junto a Jordi Gascón antropólogo y docente de la Universidad de Barcelona un libro con título El turismo en el mundo rural ruino consolidación de las economías campesinas e indígenas luego en los últimos años he ido colaborando en tema también de saturación turística con instituciones gubernamentales ayuntamientos como el caso del ayuntamiento de Rotterdam o instituciones como el Parlamento Europeo sobre todo para dar respuesta con política pública o la propuesta de política pública para alcanzar una sostenibilidad o por lo menos si bien hablar de turismo sostenible puede ser complicado y muchas veces como como he comentado en alguna otra ocasión el turismo sostenible podría ser considerado como un oxímero el turismo nunca será sostenible en sí lo que tenemos que hacer es trabajar en maximizar esos beneficios y minimizar los impactos negativos y por ello he ido trabajando desde lo académico hasta la consultoría con instituciones en estas respuestas políticas y sobre todo de políticas públicas que podríamos dar para trabajar en un ámbito de turismo sostenible y mejorar la gran crisis que se ha venido a dar en destinos turísticos urbanos sobre todo en Europa por ello para hablar de los retos de la sostenibilidad turística sobre todo en el ámbito del turismo rural es importante ver un poco el recorrido de las tendencias del propio sector todos sabemos que en los años 60 cuando empezamos a hablar por la primera vez de de turismo de movilidad turística inevitablemente la cultura y el tema cultural era uno de los de los elementos más importantes que nos llevó a empezar a viajar y a explorar nuevos destinos nuevas culturas inevitablemente pocos 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 años después pocas déjadas después el turismo se vuelve una referencia del consumo status quo y no es no es un caso que empezamos a hablar de turismo de masa y de consumo de masa porque justamente a los años 80 el turismo y la movilidad empieza a ser una referencia de consumo unos 20 años después podríamos decir a principio del tercer milenio empezamos a hablar y toda la parafernalia del marketing turístico empieza a utilizar conceptos como emoción y experiencia turismo de emoción el emoturismo experiential turismo turismo de experiencia turismo de aventura y empezamos a trabajar sobre el concepto de no estamos vendiendo productos y servicios estamos vendiendo experiencias y emociones pocos años después y ahí como veis este gráfico que os comparto a todas y a todos las distancias se reducen en tiempo en tiempo en tiempo y después de unos pocos años casi una década después la década pasada del 2010 empezamos a hablar de turismo de sentido sense tourism hay el boom del turismo gastronómico hay el boom del turismo lento del movimiento slow y ahora compartiré con todos vosotros y vosotras algunas 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 informaciones al respecto y luego hace unos pocos años pocos meses antes inevitablemente de la pandemia y de esta conyuntura mundial que estamos viviendo en ese momento empezamos a hablar de viajes transformacionales retomamos un poco esa idea de emoción de experiencia pero digamos la afirmamos en esta necesidad necesidad perdón en esa necesidad que tiene el ser humano de transformarse a través del propio viaje y de cómo también desde el punto de vista de la oferta turística necesitamos ofrecer emociones experiencias servicios productos que fomenten esta transformación no sólo para el turista como para tanto como la comunidad de locales porque empezamos realmente los últimos años poner sobre la mesa los impactos del turismo se empieza a hablar de turismofobia se empieza a hablar de uberturism se empieza a hablar de turistificación se empieza a hablar de congestión turística saturación no era la primera vez pero se viene a poner sobre la mesa los impactos del turismo de forma muy muy grande y ahora qué después supongo esta pregunta y ahora qué cómo cómo vamos a cómo vamos a encajar las tendencias turísticas dentro de la de la situación actual y la emergencia sanitaria empezamos a hablar por la primera vez de de percepción de la de seguridad aunque inevitablemente se venía hablando con todo el boom y lamentablemente con todo el boom que de la de la de la de la pasada sobre amenaza terrorista seguridad a nivel político pero empezamos a hablar también sobre seguridad sanitaria bioseguridad y ahora estará al a la propia a lo propio al propio sector ver cómo nos enfrentamos a estos nuevos retos que se nos presentan a partir de esa percepción de seguridad que se requiere cuando hablamos de es importante pensar que cuando hablamos de tendencia es inevitable mirar hacia atrás mirar hacia el pasado muchas de las grandes de las grandes inversiones de las grandes ideas creativas innovadoras en el mundo en el sector económico en el mundo en el mundo económico tienen muchas veces que ver con con algo que ya presentaba nuestra evolución humana que de alguna forma se viene de otra forma por eso pongo alguna foto del presente en ese caso alguna foto también de esta película Back to the Future que me imagino que muchos de ustedes conocerán y alguna referencia del pasado donde este presente ese futuro no era tan lejano como parecía cuando hablamos de movilidad en ese caso de los pátines eléctricos y de esa movilidad más sostenible entonces es importante pensar que cuando nos enfrentamos a cuando nos enfrentamos a hablar de cuando nos enfrentamos a hablar de tendencia lo los lo más interesante y lo más sorprendente del propio sector turístico es la manera en que transformamos cualquier tendencia sociopolítica cultural del mundo contemporáneo en un producto en un servicio turístico a poner sobre el mercado no sobre el mercado pero a poner el mercado pensamos por ejemplo en los años 60 70 cuando se empezaba a hablar de movimientos hippie del movimiento del 68 por la primera vez con los viajes por ejemplo de los de los Beatles a la India empezamos a hablar de turismo alternativo en los años 80 cuando se empieza a hablar de conciencia ambiental hablamos por la primera vez de ecoturismo y turismo de naturaleza o en los años 90 un tema que en Costa Rica tenéis muy presente sobre sostenibilidad y desarrollo sostenible cuando en el 89 con el informe Pruntland luego con la agenda 91 de Rio de Janeiro la deja del 90 se empieza a hablar de desarrollo sostenible inmediatamente el sector transforma esta tendencia esta necesidad y la transforma en un producto que es el turismo responsable que unos años después se transforma en diferente metodología como la del Pro-Pure Tourism de la Fundación Step de la OMT Sustainable Tourism for Eliminating Poverty Turismo Voluntario empieza el boom del turismo de base comunitaria y eso también se da por la entrada de la puerta principal de la cooperación internacional para el desarrollo en turismo en el sector turístico y por último lo que estamos vivenciando digamos en los últimos años es un retorno del movimiento Slow que empieza en los años 80 en Italia sobre todo asociado al tema alimentario de alimentación y como respuesta también al fast food se empieza a aplicar también al turismo se empieza a aplicar sobre todo a la movilidad entonces termina el concepto como turismo y bienestar del turismo sensorial empiezan a probar por la primera vez en el marco amplio del abanico de las prácticas turísticas por ello cuando hablamos de tendencia es importante también hablar de la propia intangibilidad de la experiencia turística que tiene que ver también con el contexto rural hablamos por ejemplo de retiros vacacionales hablamos de retiro de meditación retiro offline con esas experiencias en el mundo rural muchas veces offline que van un poco en contraste con esta necesidad de estar siempre online en nuestra rutina en nuestra vida ligada más en un sentido dual de trabajo y ocio al trabajo más que al ocio mindfulness retiro yoga experiencias sensoriales esas experiencias rurales que nos puedan dar bienestar mentales y físicos muchas veces entonces en esta intangibilidad de la experiencia turística hay muchísimas veces asociadas de la experiencia experiencias rurales con comunidades locales muy cercanas a las al ser los proveedores de esos servicios hablamos de experiencia de responsabilidad emoción autenticidad exotismo muchas veces a pesar que esta autenticidad y ese exotismo se construye cada vez es una construcción social propiamente lentitud sentido el vivir como local idea de descongestión o descongestión bienestar experiencia ejo protocolo de higienización inevitablemente ahora hablaremos hablaremos de eso entonces cuando cuando hablamos de del propio turismo en el eje de la sostenibilidad y cuando hablamos de sostenibilidad en el mundo en el mundo rural y en el y en el en el contexto del propio turismo 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 rural tenemos que hacer una diferencia que muchas veces nos olvidamos de 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 enfatizar de puntualizar la diferencia entre sustentable y sostenible cuando hablamos de sustentabilidad y sustentable de algo sustentable inevitablemente tiene que ver con los procesos procedimiento procesos del latín y perdón procedimiento de proceder procesos está mucho más relacionado con la sostenibilidad entonces cuando hablamos de sustentabilidad hablamos de procedimiento de procedo de ir adelante desde el latín cuando hablamos de sostenibilidad tiene mucho más que ver con procesos y entonces ahí sí viene de la palabra latín de procesos procesos que tenemos que poner en marcha y que no tengan que ver solo con los procedimientos entonces es importante esta diferencia porque es importante también pensar que cuando hablamos de de los nuevos retos del turismo rural sobre todo en 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 términos de sostenibilidad en el contexto de la sostenibilidad no tenemos que confundirla con la sustentabilidad y en ese contexto es importante también hablar de la evolución del propio consumidor hablaremos y os compartiré la importancia del proceso participativo de gobernanza de las propias comunidades pero para prepararnos a recibir un nuevo perfil de turistas es importante conocer cómo han cambiado y cómo han evolucionado el homo turístico evolucion inevitablemente hemos pasado de un turista tradicional 1.0 a un turista más social que empezaba a utilizar la red y internet y social media a un colaborativo turista un turista más colaborativo que empieza a no solo utilizar esos medios también a dejar una huella y además compartir estos tipos de informaciones de su de su experiencia turística pero luego hubo una evolución en los últimos años del propio turista 3.0 pensamos por ejemplo al caso de los prosumers ¿no? Consumers que pero empiezan a ser también producers producen contenido ¿no? y luego pasamos también a tener unos ad prosumers consumidores productores y también productores de advertising de publicidad de poder unos turistas que empiezan a generar publicidad a generar promoción para esos servicios estos destinos la última digamos la última la última tendencia la última frontera en términos de la evolución propia de la del propio turista es la ad prosum aquí hay una K que es incerta que tiene que ver con ser unos brokers ¿no? y eso lo vemos en los influencers en los bloggers que no solamente están produciendo contenido no solamente lo están promocionando se están volviendo unos brokers ¿no? propiamente ¿no? entonces como también cambia el panorama y la propia evolución del turista es importante para prepararnos a los nuevos retos del turismo rural en un eje más de sostenibilidad y en ese eje de sostenibilidad en la en una en una situación de pre-pandemia no nos tenemos que olvidar que estamos viviendo lo que podríamos llamar un Greta el efecto Greta un movimiento ecológico ecologista muy fuerte muy potente que nos venía ya alertando de las emergencia climática no tanto cambio climático cambio climático ya no podemos hablar más de cambio climático tenemos que hablar de emergencia climática y también con ese concepto del del flight scam en en o flight shame en inglés en fresca en sueco era flight scam y de como por ejemplo en ese gráfico podéis ver del economics de como influenció este movimiento también la movilidad y el utilizo y el uso de las aerolíneas y del avión como medio de transporte por parte de los suecos cuando empieza Greta Thunberg y todo el movimiento a tomar mucha fuerza entonces es interesante ver también cómo cómo nos preparamos a esos challenges a esos retos y a esos desafíos y en ese sentido cuando empiezan las travel restrictions y todos esos y todas estas restricciones de los viajes en muy pocas semanas en muy pocos días realmente nos cambia el panorama mundial sobre la propia movilidad no solo movilidad turística movilidad por tema de ocio movilidad a nivel global esta movilidad que había caracterizado la sociedad contemporánea a nivel mundial y lo que vemos es que países muy dependientes muy dependientes del sector turístico empiezan a a sufrir más que cualquier otro país y a cualquier otro destino eso luego se vuelve súper importante en el momento en que tenemos que pensar la reactivación de esos propios a partir por ejemplo del turismo de proximidad del turismo rural que ha sido uno de los primeros nichos reactivados en diferentes contextos globales y la pregunta y la preocupación que tendríamos que tener y el debate que tendríamos que que tener clarísimo y sobre la mesa a partir de todo lo que está sucediendo en la cultura mundial y si volverán alguna práctica sostenible en zona rural esta foto que muestro yo comparto son una foto de un destino de turismo rural que es el es el es el de la provincia una provincia de la república popular china en el Wangshan Mountain Park que en abril en cuanto termina las restricciones para las restricciones en China en esta región lo que sucede en esa provincia es que se empieza a superar el límite en muy pocas horas el primer día de abertura de una zona rural una zona de un parque natural entonces es importante pensar si realmente todo lo que está sucediendo no podrá servir no podrá servir para poner sobre la mesa todo lo que no funcionaba anteriormente en nuestro modelo de movilidad turística en zonas rurales como en otro contexto como podría ser parques naturales también ciudades y en nuestras cosas entonces cuando hablamos de future of travel el futuro de los de los viajes sobre todo de cómo la industria cambia cambiará después de la pandemia inevitablemente veremos y estamos viendo nuevos nichos que no son tan nuevos no son tan nuevos pero sí que presentan algunos elementos novedosos el turismo en entornos rurales en países como 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 Costa Rica o como otro país latinoamericano o centroamericano que estaban muy bien afirmados dentro del marco de la sostenibilidad turística el turismo en los parques naturales el turismo relacionado con con experiencia ecos inevitablemente habían ya tenido un recordío importante de promoción y también de realización pero lo que sí no habíamos visto era un boom o por lo menos una promoción de ese tipo de nichos hacia el turismo interno por la imposibilidad en ese momento de que la movilidad internacional vuelva a ser aquella hipermovilidad que caracterizaba nuestras sociedades complejas y contemporáneas utilizo el concepto de sociedad compleja porque inevitablemente nuestras sociedades contemporáneas tienen un alto nivel de complejidad también por su heterogeneidad y el amplio abanico de actores experiencia turística y de modelo y alianza público-privada en cuanto a turismo y desarrollo turístico bajación y proximidad inevitablemente hemos visto como el turismo interno o por lo menos de países muy cercanos eso lo estamos viendo en algunos países europeos donde la bajación y proximidad han seguido de una cierta forma o por lo menos no han registrado perdón un declive como el turismo el turismo internacional o de intercontinental migrantes por estilo de vida por ejemplo ha sido muy interesante leer como en Costa Rica en algunos en algunos resorts en algunos en algunos complejos hoteleros al principio de la cuarentena y del confinamiento algunos migrantes por estilo de vida decidieron quedarse en países como Costa Rica durante el primer periodo es importante ver también cómo este nuevo nicho que no es tan nuevo pero sí que ahora puede representar en zonas rurales un gran boom el de la segunda residencia de los migrantes por estilo de vida cómo abre el gran debate y sobre estos espacios indíscudas y nuevos conflictos o beneficios que puede generar en zonas rurales luego los nómadas digitales que tienen que ver también con con todos los los desarrollos de los de las migraciones por estilo de vida en lo que en ingles llamaríamos lifestyle migrans entonces esos nuevos nichos en zonas rurales abren nuevos debates y ahora quiero compartir algunos debates que tenemos que poner sobre la mesa es importante inevitablemente eso os paso algunas informaciones que he ido recolectando en contexto también europeo pero podrían aplicarse en otros contextos como por ejemplo está creciendo y cómo está cambiando el mercado inmobiliario y los entornos rurales a partir de una gran búsqueda que se está haciendo de casa con jardín después de con piscina con acceso a espacios a espacios naturales a zonas rurales inevitablemente eso puede generar cambios en nuestro entorno rural y también cambios en cómo entendemos el turismo rural que si bien podríamos entenderlo con excursiones breves o proyectos o proyectos o prácticas ecoturísticas de turismo comunitario inevitablemente podrían ir como comentaba antes respecto a los nuevos nichos hacia nuevas residencialidades en nuestro entorno rural con lo cual nuestras ofertas podría y tendría tal vez que cambiar en estos en estos entornos luego otro debate muy importante que se está dando a nivel global y muchas veces también se está dando en nuestras últimas semanas meses en contextos rurales eso es la necesidad de más certificación y ecoetiquetas como veréis aquí lo estoy poniendo entre paréntesis y bueno entre punto de interrogación porque yo no creo que necesitamos más certificación y ecoetiquetas en zonas rurales como también en otro contexto en otro destino aunque ahora el debate que se está generando es si realmente la necesitamos pero si pensamos y vemos recorrido también de las certificaciones ecoturísticas y vemos también algunos fracasos de estas probablemente no sea tan necesario pero es importante plantear ese debate para que lo tengamos que lo tengamos hay otro tema que resulta muy interesante en ese momento sobre el trabajo turístico ¿por qué? precariousness temporary job and zero hour control ¿por qué resulta tan importante? resulta tan importante porque hemos visto que muchísimos trabajadores del sector hotelero del food and beverage de restauración de nuestro complejo de infraestructura turística que realmente no han sido y al no tener su situación laboral su contractualidad completamente normalizada han sido los más afectados de esta crisis con lo cual inevitablemente tenemos que poner sobre la mesa a partir de alianza pública y privada la defensa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras en nuestro sector porque por un lado países como Costa Rica y otros países como en el caso del contexto español de donde os hablo altamente dependiente y altamente turisticado nuestros trabajadores y trabajadoras tienen que tener sus propios derechos amparados por un sistema turístico y alianza público-privada que permitan que permitan unas comunidades de trabajadores y de trabajadores sanos saludables y sobre todo preparar estos trabajadores y trabajadoras para posibles para posibles otras crisis o posible otro momento en que nuestro sector y nuestra movilidad turística global vuelve a entrar en crisis control y vigilancia control y vigilancia eso es una imagen de contextos urbanos pero inevitablemente las estamos las estamos viendo también en contextos en contextos rurales en contextos de costa la necesidad la necesidad perdón de controles de vigilancia y sobre todo de protocolos como pongo aquí protocolos de higienización luego también hay otros players que entran en todo el tema de de los retos y de los desafíos que encontraremos en los desarrollos de turismo rural en un eje más sostenible los seguros de viaje y el return policies hasta hoy en día nunca se había hablado de return policies de una forma tan return policy perdón de una forma tan tan importante porque realmente muchísimas muchísimas empresas así por ejemplo la compañía y las aerolíneas rechazaban ¿no? la posibilidad de facilitar return policy pero ahora sí que estamos viendo que hay este debate que empieza a a a estar sobre la mesa y por ello desde un punto de vista antropológico y yo mismo como antropólogo quisiera enfatizar sobre la necesidad de hablar de distancia física y no social en estas nuevas experiencias que se podrán dar en zonas rurales y el modelo y destinos en entornos rurales porque realmente no hablamos de distancia social hablamos de distancia física mucho hemos visto en estos últimos meses durante la el confinamiento y la emergencia sanitaria nunca habíamos sido tan sociales como como los últimos años entonces bien si después de las de la crisis del 2008 hemos visto empresas como Airbnb que también ha cambiado los entornos rurales en términos de alojamiento turístico en términos de experiencias turísticas en entornos rurales la pregunta es cómo se saldrá de esta crisis en el 2008 salimos de esta crisis con empresas como Airbnb teniendo las la la gran el gran monopolio del sector durante durante un buen tiempo y hoy en día hemos visto como han entrado en crisis después una década de gran protagonismo realmente se abren grandes dudas se abren grandes dudas se abren grandes retos y desafíos para prepararnos a estos cambios que se están generando y se generarán a partir de la del post crisis del 2008 entonces para prepararnos a estos tipos de estos cambios y desafíos inevitablemente tenemos que poner sobre la mesa un cambio de paradigma del modelo de turismo contemporáneo hasta hace poco los grandes cambios que hemos que hemos protagonizado que se han que se han puesto sobre la mesa en el ámbito turístico sobre todo también en las discusiones y debates y las alianzas públicos privadas han sido lo que vendríamos a llamar y que hemos venido investigando la 5D desestacionalización descentralización diversificación de congestión en ese caso el turismo de calidad que traduciríamos en inglés como el relax turismo si bien estas medidas muchas veces para hacer frente a la insostenibilidad en entornos rurales o entornos urbanos pueden ser efectivas son efectivas muchas veces a corto plazo si no integramos procesos participativos de gobernanza muchas veces hemos empezado por la promoción de atractivo turístico el lugar desde la planificación de productos turísticos entonces es importante este cambio de paradigma es importante cambiar el paradigma de promoción para implementar planificación en entornos rurales en el turístico y también pensar que la gestión turística no será o es necesaria pero tiene que ser complementada por gobernanza turística cuando hablamos de gobernanza como veréis en ese gráfico de abajo no hablamos solo de gobernabilidad del propio gobierno del sector público hablamos de gobernanza como proceso participativo donde se integran las voluntades del sector público de los actores sociales los actores económicos para poner en marcha justamente lo que mencionaba anteriormente proceso participativo para maximizar esos efectos positivos y minimizar lo y por ello también necesitamos poner nuevos indicadores y estos nuevos indicadores no pueden ser solo cuantitativos no podemos misurar solo en regiones de Costa Rica solo la llegada turística o la generación de beneficios tenemos que empezar a poner sobre la sobre la sobre la mesa tema de igualdad de género cuánto de nuestros estudiantes de turismo en las universidades de Costa Rica estar realmente empleados y empleadas en el sector y en empresas turísticas y sobre todo si estos salarios son dignos y sobre todo si muchos de los directivos seguirán siendo hombres probablemente nuestro sector en entornos rurales no será tan sostenible como parece si no empezamos también a incluir y a promover una igualdad de género en nuestro sector y sobre todo por ejemplo también incluir las comunidades locales las comunidades anfitrionas en estos procesos participativos en el decision making como se dice en inglés en estos procesos de decisión de cómo queremos nuestro sector de cómo queremos nuestro pueblo nuestras comunidades y cómo nos imaginamos el presente y el futuro de esas comunidades de vecinos turísticos entonces tenemos que hablar inevitablemente de la participación del poder público y por ello no podemos hablar solo de soluciones técnicas como también tenemos que hablar de soluciones técnicas y políticas entonces co-diseñar y co-crear con la ciudadanía con las comunidades generando clúster turísticos del sector privado que vayan de la mano con el poder público y la ciudad por ello cuando hablamos también comentaba sobre cambiar el paradigma y dejar la promoción para el final y no para cualquier tipo de comienzo de promoción turística en entornos rurales pasar a hablar de marketing turístico al stupitel explicar por qué en alguna provincia rural en alguna región rural de Costa Rica comemos algo en lugar que otros y por qué no lo comemos 12 meses al año porque no lo es de temporada entonces nuestro entorno rural explicar por qué esas comunidades de qué trabajan estas comunidades y no sólo intentar diversificar nuestras actividades primarias y rurales con el turismo pero también complementarla y por qué no hacer que nuestras actividades económicas primarias en entornos rurales se potencien gracias al turismo no se abandone y ahí el gran dilema y el gran debate sobre la especialización turística versus la diversificación turística dejar de lado la especialización el monocultivo turístico y más bien diversificar en entornos rurales otras actividades económicas con el propio turismo en la práctica turística con eso voy terminando mi intervención compartiendo algunas algunas reflexiones recordemos siempre que no existe un modelo universal exitoso de desarrollo turístico sostenible en zona rural lo que se puede aplicar en Torrealba podría no aplicarse en Guanacaste o en otra provincia inevitablemente tenemos que hacer estudios diagnósticos de las de las comunidades locales de las actividades económicas para poder poner en marcha modelos que maximicen beneficios y minimicen los impactos y como comentaba al principio el turismo sostenible puede ser un oxímono el turismo sostenible también en torno rural podría no ser nunca sostenible porque ya en el momento en que nos movilizamos estamos generando un impacto entonces tenemos que trabajar en el sentido de maximizar estos beneficios y por ello la sostenibilidad es un enfoque no podemos pensar en la sostenibilidad en entornos rurales como un lema aplicable es un enfoque es un modus operandi y no podemos considerarlo como un centro así que como os mencionaba hablando anteriormente hablando de proceso participativo de gobernanza es importante no tener fe solo en soluciones técnicas y más bien trabajar también desde las decisiones políticas la tecnocracia ayuda puede generar grandes cambios pero sin decisiones políticas estrategias políticas y voluntad política de cambiar hacia un modelo más sostenible en nuestro entorno rural en el país inevitablemente no podemos generar modelos exitosos os os quisiera dar la gracia por vuestra atención aquí os dejo mis contactos mi link de academias también donde podéis encontrar mis publicaciones que ahora os mostraré alguna de ellas y también dejado con una frase un proverbio que dice que el turismo es como el fuego no puede servir para cocinar pero también no puede quemar la casa y esto en entornos rurales donde se da tanto este dilema dualismo entre especialización y diversificación es muy importante utilizar el turismo para cocinar y no para cocinarnos o para quemarnos la casa como modelo insostenible que muchas veces hemos visto tomar mucho más espacio de lo que realmente debería Muchísimas gracias aquí os dejo algunas de mis últimas publicaciones libros e informes con organizaciones gubernamentales y quedo a vuestra disposición también a futuro para esclarecer dudas y contestar muchísimas gracias por vuestra atención agradecemos profundamente a don Claudio Milano quien desde el otro lado del Atlántico nos compartía esta interesantísima conferencia relacionada con las nuevas tendencias que podría tener la dinámica de la actividad turística tras esta terrible pandemia del COVID-19 aparte de agradecerle por esta intervención tan provechosa queremos retomar o rescatar algunos elementos fundamentales de su presentación don Claudio prácticamente que nos llevó de la mano en un proceso y un rápido análisis por la evolución histórica de la actividad turística adicionalmente y algo que me llamó muchísimo la atención fue el tema de esta metáfora tecnológica en donde nos empezó a hablar de las apetencias y de los gustos del nuevo turista empezó a hablar por el turismo hacia el final por el turismo o el turista 2.0 que tiene ciertos gustos y ciertos intereses hacia el final nos hablaba de algo que lo estamos percibiendo en todos los escenarios un turismo más marcado por los influencers por las recomendaciones que realizan terceros ojalá famosos y que esto es parte de las condiciones que va a marcar pauta en la actividad turística internacional adicionalmente y más a propósito de la pandemia actual que estamos viviendo nos estaba hablando de que desde su perspectiva algunas de las primeras actividades económicas que se van a reactivar en el marco del turismo vendría a ser el turismo de proximidad y el turismo rural como serían como las primeras actividades que retomarían condiciones dentro de la nueva modalidad o normalidad post-COVID-19 nos hablaba también que muy importante de manera muy importante los entornos rurales iban a jugar un papel en este nuevo reinicio de la actividad las vacaciones de proximidad y el llamado turismo de segunda residencia como manifestaciones del fenómeno también nos hablaba y a muchos de los turoperadores a prestar atención sobre factores que condicionarían este reinicio de la actividad turística como el tema de los seguros que se van a convertir en parte o en un agregado de la actividad asimismo las políticas de reembolso o las refund policies que se están convirtiendo como en un proceso que marca la pauta de esta nueva reactivación adicionalmente nos hacía dos recomendaciones el tema de no perder de vista la reacción o lo que se mueve en redes sociales como un factor que va a marcar nuevos paradigmas para la actividad turística por último nos decía que el COVID-19 cambió la estructura tradicional bajo la actividad turística se manejaba nos invoca o nos invita a trabajar más en una nueva gobernanza en donde las políticas públicas deberían de facilitar actividades turísticas y en particular el turismo rural que estaría a la vanguardia del proceso de reactivación agradecemos nuevamente al señor Milano por darnos esta prospectiva de lo que podría suceder en el entorno post-COVID-19 bueno después de esta intercambio que realizamos al otro lado del Atlántico nos regresamos para acá para Turrialba en este bello cantón nos estará acompañando Máximo de Otochen Don Máximo desarrollará la conferencia que sigue a continuación dentro de las principales calidades que debemos destacar de Don Máximo él es especialista internacional en planificación y gestión de destinos turísticos locales además es bachiller en administración de empresas a nivel laboral o su experiencia en el ramo fue el socio fundador de Explomatura una compañía especializada en aventura cultura y naturaleza la cual fue fundada en el año 1999 adicionalmente ha sido director general de Explomatura S.A. desde 1999 hasta la fecha y es guía especializado en canopy caminatas y expediciones de montaña rescate y sobrevivencia en situaciones de naturaleza extrema así las cosas le damos la bienvenida a Masi a Masi de Voto muchísimas gracias por acompañarnos acá desde Turrialba bienvenido muchas gracias Vladimir y muchas gracias a la universidad por darme la oportunidad de poder conversar con todas las personas que nos están viendo el día de hoy y de poder abundar en un tema tan importante dentro de nuestra industria turística como lo es el turismo rural Costa Rica en general es una zona rural tenemos unas pequeñas manchas de ciudades donde vive la mayoría de las personas pero el territorio es mayoritariamente rural entonces lo que nosotros vamos a hablar es la realidad de la mayoría de nuestro territorio costarricense y es importante que entendamos que aún cuando estamos haciendo esta actividad económica en un territorio rural el cual es socialmente frágil que todos conocemos los problemas que se pueden presentar en las zonas rurales con una estructura que algunas veces no compagina bien con la realidad económica mundial o con la realidad económica de las zonas de país pero entonces vamos a tratar de agarrar las dos y conversar sobre ese tema tan importante que es el turismo en una zona rural entonces yéndonos hacia eso pues yo sé que todas las personas que nos escuchan o la mayoría de personas que nos escuchan y nos ven son expertos en el tema pero vamos a hablar de cuál es el producto del turismo rural hoy estamos en un hotel precioso muchas gracias al hotel por tenernos aquí el día de hoy que podría estar denominado dentro de un segmento de turismo de lujo pero resulta que ese hotel de lujo está en una zona rural donde tenemos cafetales donde tenemos cañales donde tenemos todas esas cosas entonces ya ese producto es producto de turismo rural entonces no tenemos que encasillarnos en cuál es la actividad sino el medio donde se desarrolla esa actividad entonces si estamos haciendo turismo de aventuras y estamos viendo estamos consumiendo experiencias donde lo que se ve es la cultura social rural igual todos ellos pueden estar dentro de lo que nosotros le llamamos el turismo rural y en Costa Rica pues ha sido muy importante ese desarrollo ahora me gustaría conversar un poco igual viendo las generalidades de lo que son los tipos de gestión del turismo rural porque fuera de la academia en el mundo de los mortales de nosotros los mortales en Costa Rica siempre escuchamos turismo rural y lo asociamos inmediatamente con el tema comunitario entonces de hecho tenemos que acordarnos que la primera ley que promocionaba el turismo rural específicamente era la ley de turismo rural comunitario entonces me gusta mucho que podamos hacer esa diferencia porque esos son el comunitario es un modelo de gestión pero no significa que todo el turismo rural tenga que ser comunitario bueno eso ya se ha avanzado en el tiempo de hecho esa ley a la cual yo me estoy refiriendo cambió su nombre y se nos dimos cuenta que era importantísimo que fuera turismo rural y lo que hemos empezado a hacer es turismo rural y comunitario aquí les presento esta otra filmina donde pueden haber muchísimos más modelos de gestión pero a mí me gusta poner estos cuatro el primero es la gestión comunitaria ¿qué significa que hay una gestión comunitaria? significa que varios miembros de la comunidad ofrecen el producto en manera conjunta entonces una familia pone la comida otra familia pone los caballos otra familia se dedica a hacer las artesanías y todas esas familias juntas esos individuos forman un grupo que trabaja en conjunto en donde las ganancias y las responsabilidades son divididas entre varios miembros de la comunidad entonces por eso hablamos de turismo rural comunitario pero también es muy importante salirnos de que el turismo de gestión comunitaria también se puede dar en las ciudades también puede haber gestión comunitaria de turismo en un barrio hablemos de barrio escalante o de barrio amón que son barrios bastante organizados y que si bien son individuos que generalmente los dueños de los comercios no son de esa comunidad podrían poder hacer un modelo de turismo comunitario lo dije eso como un ejemplo abstracto de algo que podría ser pero también existen las asociaciones que promueven el turismo en sus comunidades o en sus ciudades en el cual hay un beneficio hacia muchos miembros de la comunidad entonces es importante que veamos que el turismo comunitario no solamente está en la ruralidad también puede estar en la ciudad pero el tema que tenemos hoy es el de turismo rural comunitario así que vamos hacia esa parte después está el de gestión privada es cuando una empresa o algún individuo está tratando de hacer un emprendimiento o tiene ya un emprendimiento que se está desarrollando pero que no tiene una conexión con otros miembros de la comunidad como prestadores de servicios complementarios entonces el hotel donde estamos para hacerlo nuevamente es un ejemplo claro está en una zona rural explota de una manera sostenible pero al final de cuentas está explotando el recurso de la ruralidad y lo hace de una manera independiente a los otros miembros de la comunidad entonces es sumamente importante que veamos esto porque una de las situaciones por las cuales se hizo el cambio en la ley fue porque le dábamos beneficios a la comunidad cuando querían implementar su producto pero si teníamos un miembro en una comunidad rural con un sueño de hacer su negocio turístico a esa persona la castigábamos o sea no le dábamos el apoyo porque más miembros de la comunidad no querían entrar entonces no era ni siquiera una persona que se estaba aislando era la comunidad que estaba tomando una decisión la cual es totalmente respetable de no entrar en el negocio turístico pero esa persona en específica la dejábamos por fuera entonces esos son muy importantes porque muchísimas veces la gestión privada hace que la rueda empiece a girar y haya más miembros de la comunidad que se interesen en integrarse entonces es muy importante esa gestión privada y hoy una de las personas con las que van a impartir la charla Rosita que es una persona que yo le he llevado el seguimiento por muchísimos años en su desarrollo ella ha sido una gestora en ese caso un emprendimiento totalmente privado que es el de ella y su familia ha hecho que más miembros de las comunidades se incorporen en base a ese modelo que ella ha hecho entonces eso es importante ahora los dos puntos que quiero tratar en adelante están puestos en combinación con los anteriores que es el modelo económico tenemos el modelo lo que yo le llamo gestión modelo turístico cuál es la gestión modelo turístico es el emprendimiento que vende un producto tradicional turístico transporte alimentación hospedaje o actividades turísticas entonces podemos ver que ese negocio depende de 100% de la visitación turística y por tanto va con los vaivenes iguales de temporada alta temporada baja de las crisis como la que estamos pasando en estos momentos del COVID-19 y también tiene algo muy importante que para ser exitoso necesita cierto conocimiento de la industria turística general del país entonces es sumamente es un negocio que crea mucho progreso pero que al mismo tiempo cuando lo metemos en la ruralidad sucede que si la persona que está realizando ese negocio no tiene un conocimiento sobre la industria turística tiene altas posibilidades de fracaso porque como le digo se mueve como todo y entonces a esto me quiero ir al ejemplo la fortuna de San Carlos en la crisis del 2007 2008 2008 marquémosla ahí esa crisis inmobiliaria cae en un momento que la fortuna de San Carlos tenía un boom increíble o sea ese el crecimiento de habitaciones 2004 2005 2006 2007 o sea la fortuna iba creciendo fuertemente para la mayoría de las empresas que estábamos en ese momento el año 2007 había sido el mejor año de nuestra historia o sea el mejor año de nuestra historia digamos por eso y el 2008 crea se viene esta crisis que además tenía una particularidad de que no la entendíamos bien y que creíamos que iba a ser de dos o tres meses y no solamente en el mercado costarricense se creía así sino que en el mundo entero se creía que iba a ser una crisis rápida que iba a pasar en cualquier momento pero se ahondó y algunas empresas fuimos saliendo de ella en el 2011 o sea fue una situación que golpeó mucho a la industria turística costarricense pero ¿por qué pongo el ejemplo fortuna? porque la una gran parte de las empresas turísticas hoteleras de fortuna no eran operadas por hoteleros eran operadas por personas que habían estado en el negocio agrícola y en el negocio de ganadería que vieron una oportunidad en el turismo entonces empezaron a comprar cuartos perdón a construir cuartos empezaron a meterse eso y entonces cuando los peces saltan al bote pues no se ocupa mucha técnica pesca el pez está ahí y esa era la situación de la fortuna en el 2006 y 2007 pero cuando cae la crisis del 2008 ya necesitas volver a la técnica necesitas volver a los números necesitas volver a todas esas herramientas que muchísimas personas en ese destino no las tenían entonces la crisis golpeó muy fuerte a esa zona entonces definitivamente lo superaron mis felicitaciones al modelo turístico de la fortuna lo cual es un modelo turístico muy bueno y que he tenido la oportunidad de vender estudiar y disfrutar por muchos años pero esa fue una realidad de la industria turística en ese momento por eso es que doy la razón de que si vas a meterte dentro del turismo rural en un producto que es específicamente turístico tienes que tener un conocimiento de ese negocio para afrontar las crisis como la que estamos llevando ahora que es la crisis del COVID-19 y después está el que yo le llamo variable de gestión de variable turística que es el que a mí en lo particular más me gusta siento que es más sostenible para las zonas rurales que es donde usted tiene una actividad económica tradicional de esa zona y convierte esa actividad principal a una variable turística entonces ¿qué es lo que sucede? yo soy lechero yo soy quesero yo hago yo ordeño vacas y yo produzco queso entonces voy a hacer un tour de queso en base a mi negocio que ya yo manejo entonces ¿qué son las ventajas que me da eso? uno que aún cuando el negocio turístico la variable turística de mi negocio me pueda producir ingresos más altos no puedo dejar de hacer la actividad principal que me define entonces mi comunidad sigue siendo la misma comunidad mi expertise a lo que yo sé hacer lo sigo haciendo no cambio mi modo de vida lo que hago es sumar no reemplazar porque también a mí me me gusta mucho escuchar a las personas mayores así que yo me volví así como el abuelito cuentacuentos lo que ha sucedido muchísimo hace unos años la comisión de turismo de la asamblea legislativa fue a visitar varios pueblos de esta zona y cada vez que le preguntaban a la gente que era la actividad que ellos querían todo el mundo decía turismo y turismo y todos levantaban la mano entonces la asamblea legislativa decidió hacer un plan para hacer rutas turísticas por decreto por ley eso no funciona así pero esa fue la idea porque los diputados estaban tratando de seguir lo que el pueblo quería pero entonces nos damos cuenta que las comunidades rurales tienen la idea de que lo que ellos hacen no vale que tiene que no es interesante y quieren reemplazar su actividad principal por turismo se quieren salir de un negocio que conocen que puede ser que tenga algunos problemas pero que conocen para meterse en un negocio que no conocen entonces es cuando tu negocio lo que tiene es una variable turística evitas eso porque si puedes construir cuartos pero las vacas tienen que estar ahí si puedes hacer un alquilar bicicletas y poner a la gente a andar en las bicicletas ahí pero el cafetal tiene que estar ahí entonces ese es el modelo más sostenible para las comunidades rurales no les no les estamos cambiando su modelo de vida no estamos cambiando su negocio del que ellos conocen sino que lo que estamos haciendo es agregando una variable turística entonces volviendo al negocio de la lechería que es el que a mí me gusta usar mucho como ejemplo porque lo podemos visualizar mentalmente las vacas se ordeñan a las 5 de la mañana y a las 2 de la tarde entonces ¿a qué hora es el tour de ordeño? pues a las 5 de la mañana está difícil es a las 2 de la tarde y el lechero y el quesero ordeñará vacas a las 2 de la tarde con turistas o sin turistas no hay una diferencia en esa en la actividad económica la diferencia está en que cuando tenga turistas tendrá un ingreso más alto ese día y también ya tiene un techo ya tiene un espacio físico ya tiene en el caso de los queseros pues tienen su laboratorio donde producen el queso así que todo el espacio físico ya existe entonces no tienes que construir pensando que le vas a sacar esa ganancia recuperar esa ganancia de esa construcción a base de turismo sino que ya era unas instalaciones que le tuviste que hacer algunas modificaciones pequeñas para poder recibir turistas entonces ese modelo es increíble y funciona muy bien en beneficios para hacer tours de café y también viene el asunto de que también hay que sacarse del asunto de tour yo usé la palabra tour porque la tengo tan metida en la cabeza de tantos años de estar en esto pero estos no son tours esos son experiencias eso también eso es otra parte importante cuando hablamos del turismo rural que explota la realidad rural son experiencias y tienen que verse como tales tengo que consumirlas de una manera vivencial tengo que tocar tengo que oler tengo que realizar entonces es sumamente importante en estos modelos ya una vez visto todos los modelos ninguno en particular es bueno o malo es que se adaptan a la situación mi consejo es si tienes conocimiento turístico o quieres adquirirlo puedes entrar en negocios que son puramente de modelo turístico pero si no lo tienes la experiencia turística es mejor entrar con negocios de variable turística en un negocio que ya conoces y el costarricense es amable por naturaleza la mayoría de las personas son muy amables y en la zona rural son todavía muchísimo más amables y eso es una parte importantísima del éxito del negocio del servicio o sea enseñarle a la gente a sonreír es sumamente difícil eso eso enseñarle a la gente a sonreír es sumamente difícil entonces cuando ya usted tiene gente que sonríe cuando ya usted tiene gente que trata amable y de una manera natural los conceptos de servicio son más sencillos de meter pero si usted tiene he tenido la experiencia en Costa Rica cuando se hacen las encuestas de salida es una encuesta muy importante que la pueden ver todos en la página web del ICT y dice qué es lo que al turista le gustó y qué fue lo que al turista no le gustó y si nosotros empezamos a ver qué fue lo que le gustó generalmente está al lado de la experiencia que tuvo compartiendo con personas del país porque en Costa Rica también es muy importante que aclaremos que no existe un mundo para los nacionales y un mundo para los extranjeros puede ser que el hotel sea más visitado por un nacional o por un extranjero pero el mundo no todos todos ticos o extranjeros tenemos que usar la ruta 27 tenemos que usar la 32 tenemos que usar la 10 tenemos que pasar por el parque usamos la misma gasolinera usamos los mismos servicios públicos usamos la misma red de internet o sea todos estamos inmersos en un territorio que es utilizado tanto por los nacionales como por los extranjeros que es diferente a un ejemplo como Cancún donde tienes toda una ciudad que está hecha específicamente para recibir a los turistas viven mexicanos sí claro viven mexicanos ahí pero los mexicanos que viven ahí la inmensa mayoría viven ahí porque su trabajo es atender a los extranjeros que lleguen entonces es una diferencia en Costa Rica el único modelo que tenemos parecido es papagayo el cual tiene un desarrollo muy pequeñito y ni siquiera representa mucho en dólares representa muy poco en visitación nacional la verdad entonces volvemos aquí al asunto por eso digo que si podemos vivir del mercado interno el aeropuerto estuvo cerrado por muchísimo tiempo y ahora tenemos pues algunos turistas llegando pero son poquitos los que nos están llegando entonces ahora tenemos el reto que las personas que consumen el turismo rural por excelencia en todos los años de la industria costarricense son extranjeros que aprecian eso y tenemos que verlo que no significa que el costarricense no lo aprecie lo que significa que es que al ya haberles dicho que la mayoría de Costa Rica es rural aunque la mayoría de las personas vivan en la ciudad o yo mismo que vivo en la ciudad emigré de una zona rural o mi papá lo hizo o mi abuelito lo hizo o mi bisabuelita lo hizo entonces yo sigo teniendo un contacto de hasta cuatro generaciones con la ruralidad tanto que me la cuenten a como la viva o que vaya a visitar a mi familia entonces ese es el primer reto ¿cómo hago para venderle al turista nacional un producto que ya ellos sienten que no lo tienen que comprar porque ya lo viven y ya lo tienen? entonces ese siempre va a ser el primer reto a seguir ¿cómo podemos romper ese primer ese primer reto? dándole un valor a lo que yo hago si yo como proveedor del servicio no entiendo que mi servicio es atractivo y tiene un valor no puedo venderlo y eso es lo que vieron que bonito que las comunidades rurales generalmente cuando uno va y les pregunta que cómo les ha ido en el negocio muy rara vez hablan de plata porque hay una una situación ahí de hablar de platas pero te hablan mucho de que una persona que viene de una universidad en Nueva York entonces ya viene de Nueva York entonces ya eso es wow segundo no solo viene de Nueva York es que está en una universidad y tercero es que me puse a explicarle la cerca de mi patio y nos quedamos una hora hablando de la cerca del patio entonces esa persona en la comunidad rural toma un orgullo hacia su comunidad que es increíble esa situación entonces tenemos que aprender a transmitirle ese orgullo al turista nacional que sienta que mi ruralidad en verdad aporta muchísimo a la calidad de vida a la economía nacional a las costumbres a la sociedad y esa es la parte más importante ahora cuando queremos venderle al turista nacional tenemos que aprender a segmentar el mercado a mi estoy usando en esta filmina una frase que me decía mi tía abuela todo el tiempo el que generalmente generaliza generalmente se equivoca si nosotros lo que decimos es que el turista lo que le gusta es la paz y la naturaleza entonces déjenme mandarle un mensaje de texto a las vegas porque van a quebrar porque el turista lo que quiere es paz y naturaleza no no es el turista es un segmento del mercado que tiene ciertas características al que le gusta eso entonces lo primero que yo tengo que aprender es esa parte y cuesta muchísimo esa es la primera barrera con la que nos encontramos cómo segmentamos el mercado nacional para encontrar esas personas que no van a ir a Tamarindo el cual es un lugar precioso que me gusta ir a mí mucho pero que no van a ir a Tamarindo que no van a ir a Jacó que no van a ir a Playas del Coco sino que van a venir a Turrialba que van a ir a Sarapiquí que van a ir a la zona de los Santos que van a ir a Osa la cual es una combinación increíble de distintos productos turísticos entonces no tengo que tener la idea que a todo el mundo le gusta o consume el producto que yo tengo y la realidad nos da que ese mercado en Costa Rica que consume o que está dispuesto a pagar por el producto de turismo rural es sumamente reducido es sumamente reducido y que además de que es sumamente reducido tiene una situación que es el asunto precio el asunto precio es lo que nos mata a todos o sea Costa Rica es un país de alto precio eso es verdad es un país de alto precio a mí no me gusta decirle caro la razón por la que a mí no me gusta decirle caro es porque caro es el producto que no llena la expectativa del cliente ese producto es caro el producto de Costa Rica puede haber un producto caro pero en la gran mayoría lo que tiene es un precio alto no es que sea caro es que tiene un precio alto y tiene un precio alto para el costarricense y tiene un precio alto para el extranjero porque no es que Costa Rica es muy caro para el extranjero y no para el tico o sea para el costarricense también tiene un alto precio pero lo importantísimo de ese alto precio es que no lo podemos bajar sin crear otros problemas la planilla o el pago de las personas representará siempre entre el 50 y el 60% del producto que estoy vendiendo entonces si yo quiero bajar ahí pues tengo que bajarle al salario de las personas y si le bajamos al salario de las personas tenemos asuntos en el poder adquisitivo y algo que voy a hablar un poquito ahora es el asunto de las cargas sociales o beneficios laborales que tampoco queremos que las personas no tengan seguro tampoco queremos que las personas no contribuyan a la sociedad entonces no podemos bajarlo por ahí entonces no nos centremos en que por vender más barato vamos a vender más o que por vender a un precio más alto vamos a vender menos pero el asunto está en cómo convencer a las personas en que tienen que pagar más por la comida en una zona rural a lo que pagarían en San José Centro es muy difícil explicarle a las personas en la ciudad de que una bolsa de arroz aun cuando es precio regulado cuesta más en la zona rural ¿por qué? porque en la zona rural tienen una pulpería que vino a comprar imagínense tomando un ejemplo de una comunidad que yo amo que se llama Mollejones que está a una hora de aquí más o menos esas personas tienen que venir aquí a Turrial para hacer sus compras y llevarlas para allá entonces tienen un costo extra de transporte y ese costo extra de transporte hace que el producto sea más caro entonces tengo que vender al precio justo para ganar dinero y transmitir que tengo un valor una apuesta de valor que vale más y que tenemos que aprender a ver cómo hacemos en lugar de trabajar por nada porque las comunidades rurales también les cuesta muchísimo entender la diferencia entre que me visitó un amigo a que me visitó un cliente ¿verdad? entonces todos sabemos lo que es llegar a una comunidad rural y que te sirvan un montón de comida más de la que te puedes comer o sea definitivamente muchísimo más de lo que te puedes comer y esa es la manera en que culturalmente están acostumbrados a atendernos pero no es la manera en que pueden hacer dinero porque tienen que cotizar toda la comida te la comas o no te la pusieron ahí hay que cotizarla toda y cobrarla toda entonces ese asunto precio es un problema que tienen las comunidades rurales y entonces hay tres puntos que cuando empezamos a hablar de precio generalmente las comunidades rurales es lo primero que tratan de cortar las cargas sociales pues los beneficios laborales o cargas sociales en Costa Rica son sumamente altos hay que trabajar sobre ellos para ver cómo podemos llegar a un nivel de sostenibilidad sobre esa situación pero al mismo tiempo no podemos hacer que la comunidad rural por vender tenga que limitar su acceso a los servicios sociales entonces pasa muchísimas veces que que vamos ligados a la formalidad porque entonces también hay un un poco de beneficios que hacen que la zona rural o que la pobreza en general quiera quedarse pobre esa franja que hay entre el dinero que yo tengo que hacer por mes para recibir asistencia y en el momento en el dinero que yo hago por mes para dejar de recibir la asistencia es una línea muy compleja o sea poniendo un 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 ejemplo hipotético yo hago cien mil colones al mes entonces no tengo que pagar un seguro específico hago ciento un mil colones al mes ahora tengo que pagar ese seguro específico que me cuesta diez mil colones entonces por haber hecho mil colones más tengo un gasto de diez mil colones entonces me vuelve a noventa y un mil entonces mejor no para mi propio beneficio mejor no me paso del cien mil porque si me paso del cien mil lo que va a suceder es que me van a castigar o sea estamos castigando como creo creo que fue bueno mejor no digo el nombre del presidente porque no me acuerdo cual fue cuando nos empezaron a subir los impuestos a la piña en Europa hacían que estaban castigando al único chiquito que hizo la tarea o sea Costa Rica fue el único país que subió sus índices en ese momento y por subir sus índices le iban a quitar los beneficios de los impuestos de importación a la piña entonces mejor quedamos con los índices bajos entonces ese problema es un problema que hay que solucionar y que vuelve el asunto no puede solucionarse por precio impuestos el impuesto es una realidad el 13% del IVA es una realidad aun cuando los negocios turísticos si están inscritos ante el ICT no tienen que pagarlo cobrarlo perdón la alimentación sí y el hospedaje sí entonces tanto la alimentación como el hospedaje encarecen un 13% ese producto pero si no lo cobramos entramos en la situación de que no estamos en formalidad cuando no estamos en formalidad precarizamos el empleo precarizamos la situación de la comunidad entonces si nosotros queremos que el turismo rural sea una fuente de desarrollo sostenible para las comunidades tenemos que lograr una combinación entre precio justo ganancias y ese precio justo tiene que incluir obligatoriamente las cargas sociales los impuestos y la formalidad entonces tenemos que buscar esa situación y la realidad es que en el negocio de turismo rural en la base comunal muchísimas veces carece de esos tres puntos de los que estamos hablando ahora y ahora que también se da la idea de que tenemos que bajar los precios que eso ese asunto de que tenemos que bajar los precios es básicamente imposible para la empresa si el estado podría hacer cosas para bajar el precio trabajar en los asuntos del precio de la electricidad el cual es un precio muy alto el precio de los combustibles esos si son reformas estructurales que podían ayudarnos a bajar nuestro precio pero ya el empresario sobre todo en zonas rurales no está haciendo ganancias exorbitantes así que la única manera de bajar el precio es bajando su porcentaje de ganancia y si tienes menos turistas visitándote y bajas el precio no hay manera de salir de esa situación entonces básicamente la la realidad de las personas que proveen servicios turísticos en zona rural de vivir exclusivamente de el turismo nacional son de pocas a nulas eso no significa que no existan negocios que si lo puedan hacer o sea volvemos no generalicemos hay negocios que si lo pueden hacer hay negocios que si pueden levantar eso pero cuando empezamos a tirar la media la media nos dice que es muy poco probable que esos negocios sigan prosperando a menos que tengamos visitación internacional ahora la buena es que los que los negocios que pudieron hacer que pudieron hacer variables turísticas tienen otros productos como el queso el cual ha subido en demanda una cosa buena que ha pasado en la pandemia es que se ha parado la importación ilegal de queso desde Nicaragua y entonces el el precio se ha mantenido el queso pero la demanda ha subido bastante otra cosa importantísima es ver el asunto de la intermediación y la venta directa no satanicemos al intermediario satanicemos al intermediario abusador pero no a la palabra intermediario vender directo es a lo que todos tenemos que tratar de llegar en un porcentaje pero no en su totalidad o sea vender directo en su totalidad no es el mejor negocio vender al mayoreo es siempre un muy buen negocio si lo mezclas los dos vendo al mayoreo vendo directo y el intermediario siempre me vende al mayoreo entonces no no nos alejemos del intermediario que eso eso es algo muy importante ¿saldremos de esta? sí sí saldremos de esta o sea no ha existido ninguna crisis mundial que haya parado el flujo de personas de manera permanente primera guerra mundial segunda guerra mundial torres gemelas terremotos maremotos lo que sea o sea nada va a parar el turismo lo detendrá un momento pero definitivamente vamos a salir de eso la clave está en saber cuándo y eso en estos momentos nadie tiene una bola de cristal para saber cuándo vamos a tener una vacuna y que esa vacuna sea aplicada de una manera generalizada y después vamos a normalizar entonces si quieren saber cuándo va a suceder esto va a suceder después de que el mundo entero esté vacunado o sea cuando eso suceda entonces volveremos a una normalidad mientras tanto habrá sus altos y sus bajos mientras tanto pero mientras tanto mientras llego ahí ¿qué hago? uno empaque todo de manera ordenada con nombres en las cajas bien bonito porque esto va a volver a abrir y cuando abra usted lo va a volver a sacar y lo va a poner pero corte todos sus gastos corte todo lo que no es estrictamente necesario en estos momentos pero que al mismo tiempo sea funcional piensa lo que es como un gran resorte lo vas a apretar y lo vas a guardar apretado pero de manera que cuando abra la caja salga otra vez ¿verdad? eso es algo muy importante y sobre todo esta frase es muy importante que no es mía y lastimosamente no he encontrado quien lo dijo ¿verdad? para poderle dar el crédito que es ¿cómo salimos? haciendo las cosas de forma diferente y encontrando el valor único en lo cotidiano el turismo rural tiene que entender que nuestra vida rural es sumamente interesante que tenemos que cambiar la manera en que funcionamos pero que hay un valor en lo cotidiano centrarse en los intangibles y en las situaciones inesperadas esto que yo les pongo ahí en la primera fila todos son extranjeros en la segunda fila son nacionales que son de la comunidad están jugando enano y gigante y esos muchachos que están allá adelante los papás pagaron siete mil quinientos colones para que esos niños para que esos muchachos comieran y jugaran enano y gigante eso es el producto que están recibiendo entonces es sumamente importante que entendamos que los intangibles y las situaciones inesperadas porque esos niños nadie les dijo esos muchachos nadie les dijo que iban a ir a jugar enano y gigante con las personas de la comunidad entonces eso es algo que no nos cuesta nada y con lo cual podemos lucrar aprovechando todos los recursos existentes esto es un trapiche artesanal eso que está jalando la muchachita es donde el yugo que le ponen al caballo para que le dé vueltas no se hizo infraestructura aparte no se hizo una inversión sino que se está utilizando el recurso que ya existe y aprovechando para sacarle más a ese trapiche y vean que foto más bonita y que es lo que está atrás ahí bagazos y con que adornaron a la par del bagazo con unos tablones o sea es algo que no costó nada y que pudo rentar muchísimo para poder hacer entonces espero que que hayan disfrutado del conocimiento y que podamos crecer juntos en este turismo rural sin olvidarnos que el turismo tiene un componente social pero que también tiene un componente económico sumamente importante y en la conjunción de los dos está el éxito muchas gracias agradecemos profundamente a don Mácido Boto por esta intervención en la cual nos ilustró con algunos elementos sobre pensar en lo intangible y pensar en todas estas modalidades interesantes que están surgiendo y oportunidades más que esto que están surgiendo en términos de la pandemia a manera de resumen podríamos señalar algunos aspectos relevantes de la presentación que acabamos de señalar de escuchar algunos elementos conceptuales nomás al inicio como que nos clarificó que el turismo rural es el medio rural el principal producto que se trabaja y que sobre todo cuando hablamos de turismo rural del índole comunitario estableció hay una especie de diferenciación es cuando las ganancias y responsabilidades son distribuidas entre los diversos miembros de la comunidad en ese sentido nos aclaró que este turismo comunitario no sólo podría darse en el medio rural también en el medio urbano y nos pone ahí el ejemplo de Amón Escalante para los que son los proyectos más citadinos pero establecía una clarificación en cuanto a la importancia que esto juega para el turismo en la zona más rural en ese sentido también nos ilustró un poco y nos puso de ejemplo la crisis que vivió el sector entre los años 2007 y 2008 particularmente en la región de La Fortuna y cómo a partir de la innovación y la capacidad de sostenibilidad que tenía la gente con un poquito más de formación en hotelería y turismo que la persona que trató de innovar o que trató de pasarse y complementar actividades en ese sentido nos pareció bastante ilustrativa lo que planteaba adicionalmente nos planteó como uno de los elementos por considerar el tema de la gestión de la variable turística en donde la actividad tradicional ponía aquí el ejemplo de la quesería y la lechería podía convertirse en una variable turística en donde no se cambia el modelo de vida de la persona sino más bien se le suma o la actividad turística se convierte en un complemento eso me parece un tip bastante interesante sobre todo ahora que el discurso en todo el lado reinvente se busque nuevas oportunidades parecerá que esta es una buena oportunidad que se podría retomar otro detalle importante fue que nos invitó Domasi a revalorar muchos intangibles nos hablaba hace unos instantes del tema de la sonrisa y la calidad del costarricense que eso es algo que es casi nato pero que tiene un valor y que en buena medida las encuestas de Turemo hablaban de que la gente se sentía bien en términos del trato y la amabilidad del costarricense por otro lado me parece que uno de los ideas fuerza que trató de transmitir fue el tema de tratar de establecer segmentaciones en el mercado nacional aprender a diferenciar los intereses y las búsquedas que realizan la gente y también nos invitaba a pensar en algunos otros temas que normalmente se suele decir encarecen la oferta turística en Costa Rica ahí en Domasi nos insistía en que no es encarecer es alto precio muy relacionado con el tema de costos finalmente y hacia el cierre nos señalaba tres puntos cardinales y digamos las tres patas de un trípode donde hablaba de un precio justo sin caer en la informalidad ni abandonar la seguridad social nos hablaba de un precio justo de generar ganancias sin duda alguna y de que éstas se reflejen en un desarrollo comunal inclusivo que esto es como la triada del turismo rural comunitario al final remató buena parte de su intervención con una frase que nos decía que era una frase anónima por ahí que andás buscando el autor donde decía ¿cómo salimos de esto? haciendo las cosas diferentes y encontrando valor en lo cotidiano ahí me sumo al club de fans de ese anónimo anónima que emitió esa frase con este breve resumen le damos las gracias a don Masi por esta refrescante intervención y nos diste muchísimos tips casi que para emprendedores y tips para el éxito te acordás que existía antes un espacio me pareció bastante interesante y no solo eso sino que utilizaste algunos elementos conceptuales para acercarnos a la temática no solo fueron ideas fueron dentro de un entramado teórico muy relevante que es la idea en realidad de este quinto encuentro sobre desarrollo humano y turismo sostenible compartir experiencias posibilidades y en este sentido agradecemos a los distintos expositores en este caso a Don Masi precisamente dentro del orden del día dentro de la dinámica que establecemos hoy desde Turrialba que es nuestra etapa final en esta jornada de visitas vamos a recibir la visita de otra expositora que se encuentra ya aquí con nosotros presta a ingresar en ese caso se trata de Doña Rosa Fernández Cotto ella es coordinadora de viajes de agroturismo Yamoré ella nos va a hablar entre algunas otras cosas de la conferencia acompañamiento de emprendedores en zonas rurales del cantón de Turrialba esto con el objetivo de lograr un producto turístico de calidad y con esencia así que le damos la bienvenida a Doña Rosa Fernández Cotto aquí en trato de presentar en términos generales o algunas de sus calidades de las cuales les comparto algunas de sus calidades como parte de su experiencia profesional decimos que ella es la coordinadora de viajes y de programas turísticos de agroturismo Yamoré trabaja entre otras áreas en el asesoramiento desarrollo y publicidad de estructura de tours en varias localidades esto enmarcado dentro de los principios de seguridad y manipulación de alimentos adicionalmente cuenta con varias certificaciones entre ellas la guía de turismo local y turismo rural para mejorar servicios en ecosistemas así que vamos a darle la bienvenida a Doña Rosa Fernández Cotto muchas gracias Vladimir para mí es un honor un placer estar el día de hoy acá dando un aporte a lo que es toda esta reactivación debido a lo que es el COVID-19 que nos ha puesto pues a analizar muchos aspectos y hoy quiero hacer un aporte desde mi perspectiva como tur operador local en la comunidad de Guayao muchas gracias bueno vamos a dar una breve introducción sobre lo que es este tema pero antes quiero dar un agradecimiento a la vicealcaldesa Milagro Rowe por haberme propuesto para hacer esta presentación y también agradecer a la UNED el espacio brindado en lo que se refiere al tema de turismo y turismo rural bueno aquí tenemos muchas cosas que analizar pero trataré de hacerlo de una forma un poco pausada y segmentada para que la idea de parte de nuestro proyecto pues quede lo más clara posible en este caso el turismo es una de las actividades más importantes de Costa Rica siendo una fuente de divisas para la economía así como una actividad que permite la diversificación de actividades productivas tradicionales permite hacer una integración de diversos elementos que hacen que la visitación al país sea atractiva sea esta por motivos de placer o vacacionales médicos negocios o entre otros motivos que alientan a que las instituciones empresas y personas inmersas en la actividad mejoren la oferta de bienes y servicios que se dará a turistas tanto nacionales como extranjeros en el marco de fortalecimiento de la experiencia turística que tengan existe una gran cantidad de instituciones y actores que tienen participación tanto directa como indirecta sean estos el gobierno central gobiernos locales cooperación internacional y actores privados los cuales tienen como finalidad un desarrollo sostenible de la actividad turística y una integración con diversas actividades productivas en pro de la mejora de calidad de vida de las personas inmersas en esta actividad como la ciudadanía en general al preservar y aprovechar los diversos recursos presentes en el país elemento que abarca varios objetivos de desarrollo sostenible de acuerdo a la ODS de las Naciones Unidas como lo son trabajo decente y crecimiento económico reducción de desigualdades vida marina vida de ecosistemas terrestres salud y bienestar entre otros que hacen que la actividad turística manejada de una forma estratégica planificada puedan fomentar un desarrollo sostenible de diversas zonas del país con esta exposición lo que buscamos es particularmente en el caso de Turialba señalar los diversos elementos que influyen en el desarrollo de actividades turísticas las cuales han sido recabadas a partir de la experiencia que el proyecto agroecoturismo Yamore ofrece servicios de turismo rural comunitario por ejemplo en la región que buscan hacer un aporte a la sociedad en el desarrollo de unidades turísticas ajustadas a las exigencias y buenas prácticas del sector así como que la oferta turística se ajuste a los gustos y preferencias de los visitantes en este caso la demanda adicionalmente se presenta un análisis de contexto al sector turismo dentro de la economía costarricense basado en información provista por el Banco Central de Costa Rica y el Instituto Costarricense de Turismo posteriormente se presenta un análisis Foda fortalezas oportunidades debilidades y amenazas del desarrollo de la actividad del turismo rural comunitario en el cantón de Turrialba que permite ser un elemento de discusión entre los participantes y que sirva a tomadores de decisiones considerarlos en el desarrollo de futuras propuestas de fortalecimiento de esta actividad en el caso de Agroqueturismo Llamoré el trabajo que hemos desarrollado por muchos años es el acompañamiento a emprendedores de la zona nosotros somos un tour operador local es un proyecto familiar este proyecto lo que está posicionado en lo que es la comunidad de Guayao ahí es donde básicamente tenemos nuestro centro de operación además de que somos turrialbeños ¿verdad? dejamos ahí nuestro ombligo está en Turrialba entonces todo esto ha hecho que nos identifiquemos plenamente con la zona que nos identifiquemos con nuestra comunidad con los problemas que la comunidad tiene problemas de trabajo hay un punto muy relevante en nuestra comunidad colonia de Guayao que es el monumento nacional el cual atrae turistas así que eso se observó como un punto aprovechar aprovechar la visitación que ya tiene de por sí este lugar y tratar de ver otras opciones alrededor en este caso como les repito nuestro trabajo es el acompañamiento a estos emprendedores antes vamos a dar un breve una breve información de lo que es la importancia del sector turismo en la economía costarricense el Banco Central de Costa Rica desarrolló la denominada cuenta satélite del sector turismo que ha publicado resultados a partir del año 2016 como un adicional del proceso de cambio de año de base del sistema de cuentas nacionales dicha herramienta resume los diferentes requerimientos de insumos a nivel de productos y servicios relacionados a la actividad turística así como el destino de los productos o servicios turísticos donde estos últimos para el año 2016 fue destinado un 36% sobre el total de uso de la economía nacional como insumo o demanda intermedio de otros bienes y servicios y 64% como consumo final sea este de hogares y extranjeros en este caso exportaciones a nivel de evolución histórica en lo que es este estudio del Banco Central de Costa Rica en el 2019 estima que el aporte en términos de participación sobre el producto interno bruto ha presentado una tendencia al alza en los últimos años presentando el 4.4% en el 2012 a 5.5% en el año 2016 y esto lo podemos observar en el gráfico que acabamos de presentar ahí ustedes pueden pueden ver esta este porcentaje y cuánto ha favorecido la actividad turística a nuestro país en los últimos años esta otra diapositiva nos da también una información de en qué se distribuyen estos porcentajes como vemos turismo como punto principal le sigue servicio de informática suministro de energía eléctrica sería el tercer puesto fabricación de instrumentos y suministros médicos el cuarto y el que le sigue el número 5 sería cultivo de banano entonces estos datos los quiero mostrar para que observemos cómo se va dando este desarrollo turístico en el país y la importancia que definitivamente estas actividades tienen algo para fortalecer lo que dije anteriormente justamente en esta comparación de actividades económicas al compararse para el año 2016 la importancia del sector turismo se identifica que este tiene una participación mayor que algunas actividades de alto valor agregado como lo estaba comentando anteriormente y o bienes y servicios necesarios o actividades ubicadas en regímenes especiales de producción o cultivos tradicionales extensivos algunas de estas son servicios de informática como lo decía anteriormente que aportó en dicha fecha un 2.2% sobre el producto interno bruto suministro de energía eléctrica 2.1% fabricación de instrumentos y suministros médicos 1.8% y el cultivo del banano 1.1% durante el 2019 las llegadas internacionales a Costa Rica alcanzaron la cifra de 3.139.008 lo que representa un aumento de 122.341 en comparación con el 2018 según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería analizados también por el ICT el turismo creció un 4.1% en el 2019 esta frase que quiero dejar acá es más para analizarla y profundizarla el éxito nacional es mucho más que sólo el producto interno bruto se trata de una vida sana y feliz una buena educación para nuestros hijos un ambiente limpio y protegido la familia y las comunidades en las que podamos confiar un lugar seguro para vivir oportunidades para iniciar un negocio o salir adelante y la libertad de ser quien queremos ser esta es la verdadera prosperidad muy bien la comparativa del aporte del sector turismo en otros países la importancia que ha adquirido el sector turismo dentro de la economía costarricense es igualmente comparable en el caso de otras economías de una larga tradición turística como lo es el caso de la economía española ahí en el gráfico podemos observar la distribución que se tiene en porcentajes en los diferentes países tanto en lo que es América y lo que es Europa dando el turismo aporta donde el turismo aporta aproximadamente un 11.2% sobre el producto interno bruto en la economía mexicana distinguida por sus diferentes sitios así como exaltación cultural como producto detallante de divisas a través del turismo que representa aproximadamente un punto 8% sobre el producto interno bruto algo interesante en esta gráfica es que como vemos en España lo que genera el turismo es un 11.2% y si hacemos una comparación con Nueva Zelanda que está considerado como uno de los países pequeños es un 5.6% pero algo interesante acá es que también Nueva Zelanda es considerado uno de los países más ricos del mundo y vemos que tiene también un porcentaje muy cercano a en este caso el turismo adicional a ser una fuente para la diversificación de actividades económicas se nutre en gran medida del folclor tradición historia cultura arquitectura entre muchos elementos característicos de los diferentes pueblos y esto lo menciono porque en el caso de Nueva Zelanda uno de los puntos más relevantes acá ha sido el apoyo o la identificación que se ha dado acá con la cultura maurí es un grupo indígena y lo han sabido aprovechar no explotar no me gusta utilizar esa palabra sino aprovechar y esto considero que también fortalece lo que es la identidad un rescate de tradiciones un rescate de valores y bueno en el caso nuestro especialmente en la zona de Turrialba tenemos también rasgos arqueológicos tenemos una historia precolombina tenemos nuestras raíces identificadas en el monumento guayaba así que también tenemos un potencial muy similar al que se ha manifestado en Nueva Zelanda y que nosotros también podríamos guiarnos por esta parte muy bien aquí la participación económica de las actividades económicas en el turismo como podemos observar los porcentajes iguales están hablando por sí solos todos los servicios turísticos que se ofrecen alrededor de estas actividades alojamiento comidas bebidas transporte de vehículos personas están envueltas en esta actividad cuántas familias pueden tener sus ingresos esto es algo que es la importancia que el turismo nos está dando a nivel de país aquí tenemos también en esta gráfica el número de personas en actividad turística tenemos 211 1.213 personas ocupadas es una participación muy representativa estamos viendo que es un 8.8% y también acá en esta gráfica tenemos lo que es el porcentaje de hombres y mujeres un 60% de hombres un 39% mujeres que se han empleado en estas actividades turísticas muy bien en esta siguiente lámina nos damos cuenta de lo que es el impacto del turismo receptor y emisor por motivo de viajes esto es un dato del 2016 igual tomado del documento del Banco Central de Costa Rica en el caso de los motivos por los cuales los costarricenses realizan turismo emisor identifica que aproximadamente el 60.2% es con fines de placer o visita de familias el 35% por negocios el 3.9% por educación y el 0.9% con fines médicos sobre el total de turistas que ingresan a Costa Rica aproximadamente 52.2% procede de Estados Unidos 17.3% de Europa y 9.6% del resto de Latinoamérica representando estos tres orígenes casi un 80% en el diagrama en el caso de los destinos de mayor visitación por los costarricenses América Central es el de mayor participación con un 33.4% seguido por Estados Unidos 29.5% el resto de Latinoamérica 17.9% y Europa 12.6% cabe señalar que esta visitación es por diversos motivos que van desde placer negocios salud educación cruceros en este caso algunas actividades que podríamos mencionar sol y playa caminatas por senderos con o sin guía observación de la flora y fauna compras artesanías visitar los volcanes aguas termales sit line paseos en bote puentes colgantes snorkeling surf entre otras muchas más actividades de este copilado de actividades se logra apreciar el papel tan importante que juega la protección adecuada y perdón la protección y adecuada gestión de los servicios naturales presentes en el país los cuales adicional atractivos que significan en la atracción de turistas también proporciona a la sociedad en general diversos tipos de beneficios económicos sean estos agua potable aire limpio belleza escénica fijación de carbono absorción de agua llovida entre otros considerándose atractivos o activos naturales los cuales además albergan a especies de flora y fauna considerados como activos vivos o biológicos lo que da una señal de cómo tanto la administración central como gobiernos locales deben promover la protección mantenimiento y limpieza de zonas de atractivo turístico como fuentes de atracción de ingresos así como aporte social a los pueblos y comunidades ante esto proyectos como manejo de desechos establecimiento de áreas de conservación plasmadas en planes regulares manejo de aguas negras estimación de cargas de visitación de zonas así como estudios de disposición de pago por visitación fortalecerán la dinámica económica generada por el turismo en la economía costarricense en lo que estamos observando en esta en esta otra diapositiva o en elámina estamos viendo una serie de fotos que representan lo que es el turismo rural en la zona de Turrialba ahí podemos ver belleza escénica lo que es el volcán Turrialba como les comentaba el monumento nacional Guayao este monumento es simple y sencillamente un lugar que todo costarricense debe conocer así que los invito si no lo han hecho ya que representa lo que es la historia precolombina de este país y considero que también nos da una gran enseñanza de lo que es el trabajo en equipo y de la organización así que el monumento nacional es un ícono en lo que es la zona de Turrialba la actividad ganadera o lechera que también la vemos representada la belleza en lo que son cascadas o cataratas y los tours vivenciales que es algo a lo que hemos apostado en los últimos años los tours vivenciales donde el turista vive una experiencia como bien lo dije vivencial donde él participe de las actividades en las comunidades y justamente entienda ese diario vivir de las personas en estas en estas zonas en lo que se refiere al sector menciona que el desarrollo sustentable se presenta como una alternativa para buscar el progreso con base en el aprovechamiento racional de los recursos naturales y humanos basado en tres principios de equidad economía o económica es decir que haya suficientes ingresos económicos para todos y que se repartan de una manera justa evitando el enriquecimiento excesivo de unos pocos a costa de todos así mismo es necesario que el ingreso económico de cada familia sea suficiente para cubrir con dignidad sus necesidades de alimentación vivienda vestido educación salud entre otros social es necesario que las posibilidades de bienestar y desarrollo humano estén al alcance de todos sin importar su nivel económico ni el tipo de trabajo que realizan este punto también refleja la importancia de la amplia participación de todos los sectores implicados para lograr la mejor solución a los problemas ambiental significa que se debe valorar a la naturaleza con respeto cambiando la forma de relacionarnos con ella para no provocar desequilibrios en los ecosistemas es necesario evitar que el mejor el mejoramiento económico y el progreso social se basen en la explotación y agotamiento de los recursos naturales tierras selvas bosques ríos mares animales etcétera y que cuando aún suceda así se utilicen tecnologías alternativas para reducir y corregir el impacto ambiental resalta como estos tres puntos aunque se pueden presentar de una manera simple en realidad son difíciles de cumplir pues encaminarse hacia un desarrollo sustentable conlleva la necesidad de hacer grandes cambios no sólo en cuanto a nuestra sensibilidad por la naturaleza sino principalmente en los sistemas nacionales e internacionales de producción y consumo debido a que el turismo genera un impacto positivo en el ambiente económico hoy en día se percibe un enfoque de la política turística en su ámbito social y ambiental que ha obligado la planeación y el desarrollo sustentable de la actividad en función entre otros aspectos de las necesidades y preferencias del turista por un ambiente más sano mejor conservado auténtico y natural además de un alto nivel de calidad y competitividad en los servicios bajo esta línea nace el desarrollo turístico sustentable que tiene como objetivo promover un desarrollo turístico que concilie equilibre y fomente la equidad social la sustentabilidad natural y la rentabilidad de inversión pública privada y social con el objeto de satisfacer las necesidades actuales de las regiones anfitrionas de los inversionistas turísticos de los prestadores de servicios turísticos y de los turistas con el fin de proteger fortalecer y garantizar las oportunidades de desarrollo en el futuro la problemática y las estrategias para su solución deben ser identificadas tarea que requiere del esfuerzo conjunto entre los actores involucrados en el sistema turístico nacional para ser aplicado en cualquiera de las modalidades o segmentos del turismo llámese el sol y playa cultura náutico deportivo negocio social alternativo o cualquier otro un breve mensaje acá igual para reflexión las cosas se pueden hacer mejor pero hay que atreverse a dejar a un lado las pasiones y ver qué cosas funcionan y cuáles no esto considero que deberíamos de también analizarlo un poco estas modalidades incluyen el turismo tradicional o convencional la sector igual señala que el turismo alternativo es una nueva forma de hacer turismo que incluye el ecoturismo turismo de aventura y turismo rural este turismo considerado un segmento más humano ya que ofrece al turista las oportunidades de experimentar el encuentro con las diferentes formas de vivir de las comunidades y que cohabitan en un ambiente rural y la sensibilización sobre el respeto y valor de su identidad cultural como bien lo mencionaba aquí podemos observar parte de las propuestas que tenemos como el el tur operador agroecoturismo ya moré es ofrecer tours vivenciales en las lecherías para hacer un queso artesanal también la elaboración de tortillas de queso donde la persona puede participar y también se fomentó lo que fue la reforestación esto específicamente se realizó en lo que fue la catarata muralla ahí lo que se hizo fue motivar al turista que tomó este tour este día que sembraran árboles que dejaran una huella una huella natural entonces la idea era que ellos fueran a plantar estos arbolitos y la idea también es darle seguimiento a ese arbolito o sea no dejarlo ahí sino darle un seguimiento y estar comunicándole al turista también el avance de esta planta en el caso de ya moré ya como proyecto bueno de una idea a una realidad nosotros empezamos en el 2015 aproximadamente nuestra visión es ser una organización de servicios turísticos que colabore con la sostenibilidad de los procesos tanto ambientales como culturales y económicos de la comunidad de Guayao nuestra visión organización de servicios turísticos movilizando al turista que visita la comunidad de Guayao hacia los diferentes sitios de interés en la zona fortaleciendo el ingreso a las familias de la comunidad y generando un cambio hacia la conservación protección y desarrollo sostenible obviamente para lograr esto no fue sencillo ha sido todo un proceso de formación en este caso ahí ustedes pueden observar en lo que es la experiencia la cantidad de cursos de talleres de formalidades que tuvimos que tener ya que no era sencillo ¿verdad? este atender turistas lo que era la lo que era el manejo y conducción de turistas todo eso lleva a una formación y en este caso pues tomamos toda esta serie de capacitaciones con instituciones como el INAH el MINAE Explornatura inclusive con ellos recibimos cursos la Cruz Roja Costa Ricense la Comisión Nacional de Emergencias ¿esto qué quiere decir? en el caso de los emprendedores si ellos desean incursionar en actividades turísticas deben llevar una capacitación deben llevar una formalización y para esto pues tienen que formarse capacitarse en instituciones que gracias a Dios en Turrialba pues las tenemos accesibles para para todas las personas lo único es que depende de la zona si es una comunidad que está muy alejada a veces por temas de transporte y otros aspectos a las personas se les dificulta y empezamos a tener los límites en la mente de que está muy lejos etcétera pero en el caso de nosotros decidimos superar todos esos obstáculos hacer ese esfuerzo ya que como les mencionaba en la comunidad de Guayao no hay mucho trabajo pero observamos en el turismo una oportunidad para crecer yo quiero comentarles que en mi caso bueno yo soy una persona que crecí en una zona rural no tuve la oportunidad de sacar estudios secundarios secundarios terminarlos mi formación ha sido con el INA soy egresada de INA ahí tuve mi formación como guía de turistas y luego pues seguí preparándome con otros cursos con instituciones como el CATI entre otras en el tema de turismo y en el tema también de turismo rural pero soy una persona que supe lo que fue trabajar en el campo y me siento sumamente orgullosa de decir que fui a recolectar café y otras actividades agrícolas pero tenía una visión no quería quedarme solamente ahí pensaba que podías crecer de alguna manera y eso fue lo que hice incursioné en lo que fue la formación como guía de turistas y eso me dio una mejor estabilidad económica de hecho nuestra familia tengo dos hijas básicamente el soporte económico de nuestra familia fue con las actividades turísticas haciendo los tours en el monumento nacional guayao esto tal vez es lo que lo que dio pie a que visualizar en un determinado momento que podíamos hacer más cosas a nivel de comunidad ¿qué es lo que sucede? muchas veces las personas en las comunidades su actividad cotidiana tal vez no les genera lo suficiente y optan por abandonarla por vender sus propiedades pero no se detienen a pensar que tal vez pueden innovar con alguna actividad y eso básicamente es lo que he estado realizando con estos proyectos he identificado a quienes desean emprender quienes tienen un sueño quienes tienen una visión y aparte de ahí empiezo a motivarlos a que le den forma pero indiscutiblemente tienen que llevar una formación ¿verdad? tienen que llevarla todos tienen que llevarla porque para esto estamos trabajando con personas así que tenemos que sin duda prepararnos para recibir a estos turistas ahora enlazando sueños justamente lo que estaba comentando de acuerdo a mi experiencia observé o visualicé proyectos no solamente en mi comunidad aquí en estas fotografías podemos observar una cabaña en este caso es turismo perdón hospedaje rural lo que se está ofreciendo ahí tenemos un tent camp también otra modalidad de hospedaje esto se ubica en la zona de Peralta el proyecto Villa de Luz esto es una lechería una señora muy linda muy auténtica y ella ofrece un taller de queso artesanal tipo turrialba donde le enseña a las personas la transformación de lo líquido a lo sólido ¿verdad? arte de magia menciona ella el tour al monumento nacional Guayao ahí estamos con los tours guiados las cataratas hermosas también que tenemos en la zona tanto trillizas como muralla observación de aves otro de los de los tours que se están fortaleciendo acá y tenemos también otro tour que es una visita a a los chamanes de Guayao ese es un tour donde te dan información de plantas medicinales todo el conocimiento de plantas medicinales así que ahí vimos un gran potencial estas personas se pueden apoyar y se pueden fortalecer sus tours estructurar sus tours para poder incorporarlos en nuestra oferta turística ahora no son los únicos turrialba ofrece una amplia gama de proyectos turísticos emprendedores gente con sueños gente con ilusiones al punto de que hay más de 30 que son los que logramos identificar pero creo que a nivel de municipalidad hay muchos más que estos pero de todos estos de todos estos son cerca de 16 con los que nosotros estamos operando verdad no todos están debidamente estructurados para ofrecer estos tours y hemos estado trabajando con ellos haciéndole haciéndoles entender que tienen que sin duda formarse tienen que tener sus permisos de funcionamiento para nosotros como tour operadores pues poder incorporarlos en nuestros paquetes turísticos hay una 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 amplia información en lo que son fortalezas en el caso de nosotros bueno estamos en una mejora continua constantemente nos estamos capacitando somos un proyecto familiar así que podemos tomar nuestras propias decisiones buscamos integrar a las familias hacer enlaces encadenamientos que eso es muy importante se caracteriza también nuestro proyecto por una gran empatía con las personas entenderles su deseo de crecer oportunidades sin duda hay muchísimas oportunidades que se pueden aprovechar todo lo que es el apoyo institucional y aquí es donde tal vez me gustaría justamente hacer esa conciencia a nivel institucional necesitamos más apoyo los emprendedores necesitan apoyo que se den opciones para lo que es la parte de formalización si bien es cierto hay que hay que formalizarse verdad eso es inevitable pero si esto lo hago transmitiendo la la el sentir de ellos estoy haciendo eco de sus palabras opciones para poder iniciar para poder reactivarse si ya antes el turismo rural era difícil porque tenía una gran cantidad de limitantes ahora aún más con lo que es el tema del COVID también tenemos que prepararnos para esto sin duda se requiere de una gran cantidad de apoyo para estos emprendimientos si deseamos reactivar la zona con el turismo nacional y con el turismo rural si no observamos sus necesidades y nos acercamos cómo vamos a reactivar la zona personalmente creo que hay un gran potencial pero sin duda se requiere de un gran esfuerzo igual se pueden marcar una gran cantidad de amenazas y otras necesidades pero bueno es el reto que tenemos presente el ICT ya aportó varios protocolos que igual todos estos emprendedores pueden pueden revisar y bueno básicamente yo creo que todo es posible es cuestión de querer los límites están en la mente tenemos la posibilidad de hacer que Turrialba crezca porque Turrialba tiene un gran potencial turístico pero sin duda tenemos que poner como decimos comúnmente las barbas en remojo y ver exactamente qué es lo que tenemos que hacer cómo lo tenemos que hacer y bueno espero que haya gustado la presentación antes de terminar esta frase que es muy importante para mí también cada uno de los actores involucrados en las actividades turísticas somos una pieza clave para conformar el engranaje que permitirá ofrecer un turismo rural de calidad con esencia e identidad muchísimas gracias agradecemos a doña Rosa Fernández por su presentación a manera de resumen nos parece muy refrescante este cierre porque nos habla sobre una experiencia vivida una experiencia hemos escuchado algunas observaciones y aproximaciones teóricas incluso de especialistas internacionales sobre los temas de turismo rural comunitario en el marco de este quinto encuentro sin embargo esta última experiencia viene casi que a flor de piel viene desde experiencias vividas doña Rosa nos hablaba y nos ha establecido una especie de marco brindándonos al inicio de su presentación una serie de estadísticas y datos que nos revelan lo importante que es la actividad turística en términos de las cuentas nacionales de su aportación al producto interno bruto así mismo las tendencias que ha venido manejando el sector y el origen inclusive de los visitantes que tenemos en el país otro dato importante que le permitió a doña Rosa abordar un poquito el tema más desde la perspectiva local era el ejemplo que nos ponía de Nueva Zelanda y cómo acá se trabaja la cultura maorí trató de establecer un símil entre esto y parte del trabajo que viene desarrollando ellos a través de Yamore acá nos contaba que es casi que una experiencia de vida y nos señalaba algunos elementos relevantes finalmente hasta el final de su presentación nos hablaba de algunos elementos fundamentales en cuanto a cómo debe el emprendedor de tratar de capacitarse por sus propios medios y dotarse de una serie de herramientas para que el producto turístico del turismo rural comunitario sea no sólo oportuno sino pertinente y económicamente rentable porque también hay una realidad desde este punto de vista asimismo hacía un llamado a la institucionalidad pública en área de que se fortalecieran los procesos de formalización y que en el marco de la pandemia del actual COVID-19 que se dieran mayores opciones de reactivación para este importante sector así de las cosas este sería como el resumen general de la ponencia de doña Rosa a quien agradecemos su presencia el día de hoy así de las cosas llegamos al punto final de estos encuentros regionales valga la redundancia del quinto encuentro de desarrollo humano y turismo sostenible hoy desde el bello cantón de Turrialba ¡Gracias! Gracias por ver el video